... Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Damos inicio a la sesión ordinaria... ...que estaba convocada para hoy 25 de febrero a las 17 horas. Con orden del día de 18 puntos... ...y el primero es la lectura y aprobación... ...si procede del borrador de actas del pleno... ...de la sesión del 28 de enero de 2014. Será un pleno ordinario, el último ordinario que celebramos. ¿Algún ruego? ¿Alguna consideración? Si no hay ninguna, la damos aprobada por unanimidad. Pasamos al punto número 2, que es la dación de cuenta... ...de resoluciones de un total de 20 resoluciones de alcaldía. El punto número 3, dación de cuenta de 65 resoluciones... ...resoluciones del concejal de Hacienda, Armonismo y Servicios Generales... ...el punto número 4, la dación de cuenta de 26 resoluciones... ...de la concejala de Cultura, Deportes y Acción Social. El punto número 5, la dación de cuenta de 80 resoluciones... ...del concejal del área de seguridad. El punto número 6, la dación de cuenta de los acuerdos adoptados... ...en sesiones de juntas de gobierno local ordinarias... ...del 23 y 30 de enero del 6 y 13 de febrero. También es, en el punto número 7, otra dación de cuenta... ...que es una resolución de 27 de agosto de 2013... ...de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos... ...por la que se amplía la zona de seguridad 9, Corvera de Asturias. Y el punto número 8, que es la dación de cuenta de anejo de desvaloración... ...de los terrenos necesarios para ejecutar las obras contempladas... ...en el proyecto de urbanización de Fafilán. Y el punto número 9 ya, que es la aprobación del calendario... ...de fiestas locales para el año 2015. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Muy breve. Como todos los años, la corporación tiene que marcar... ...los dos días de festividad local del año siguiente. Y lo que se propone hoy aquí es como los últimos años. El día 24 de junio, el día de la Agüera. Y dentro de septiembre, las fiestas de Corvera a Cerras... ...el segundo fin de semana de septiembre... ...para no coincidir con las fiestas de San Justo y Pastor... ...que son en Solís durante el primer fin de semana. Y las fiestas de Corvera son el segundo fin de semana... ...viernes, sábio y domingo. Y se plantea que la fiesta local sea el viernes, en este caso... ...11 de septiembre del 2015. Muchas gracias. ¿Alguna intervención o pasamos a votación? Si les parece, pasamos a votación. ¿Votos a favor de estas fechas? 16 abstenciones. Una. Votos en contra. Ninguno. Pasamos al punto número 10 del orden del día... ...que es la aprobación inicial de la modificación... ...del plan especial de protección de la garganta al escañorio. Tiene la palabra el concejal de Urbanismo. El plan E del escañorio viene aprobado desde el año 2002-2003. Habíamos recibido peticiones, quejas, sugerencias... ...como lo queramos llamar, de diferentes vecinos... ...que veían cómo tenían dificultades para poder talar los árboles... ...que son de su propiedad, que están incluidos en el mismo. Las dificultades eran que está aprobado en determinadas zonas poder talar árboles... ...pero no está permitido que se retiren esa madera que se tala con medios mecánicos. Yo creo que es una laguna que tenía el plan del escañorio... ...que entiendo que hay que mejorarla... ...que no es permitir talar en zonas donde ahora estaba prohibido... ...porque se sigue estando permitido en las mismas zonas que hasta ahora... ...y no es dar cancha libre para que todo el mundo haga lo que quiera... ...sino que esas talas se tienen que hacer con un orden y con un procedimiento. Entendemos que para eso estamos aquí también los políticos... ...para gobernar e ir resolviendo los problemas de los vecinos de nuestra comunidad... ...según se vayan encontrando esos problemas y por eso planteamos hoy aquí... ...esa modificación puntual, el inicio, la aprobación inicial de modificación... ...del plan especial de protección de la garganta del escañorio... ...porque esto luego lleva a un procedimiento y básicamente es esto. En definitiva es ayudar a algo que ya está permitido... ...pero que con los tiempos que corren, pues yo creo que es una mejora... ...dentro del plan del escañorio. Hay un informe de la oficina técnica, del técnico de la ingeniera municipal favorable... ...hay un informe del asesor de la corporación, del secretario del ayuntamiento... ...también favorable y ahora lo que toca es que los políticos decidamos... ...si sacamos adelante esto o no. Desde el Gobierno lo proponemos, pero quien decide es el pleno. Muy bien, muchas gracias Iván. Si les parece abrimos un primer turno de intervenciones. ¿Partido Popular? Sí, bueno, desde el Partido Popular creemos que hay que dar soluciones... ...a los problemas de los vecinos y siempre que cumplan con los requisitos exigibles... ...desde este ayuntamiento, creemos que es razonable la petición que hacen. Por lo tanto, vamos a votar a favor. Muy bien, muchas gracias. María Teresa. Sí, buenas tardes. En principio, en esta primera intervención quisiera ser muy breve. Me quedo con... Lo hablamos en comisión. Esta no es una iniciativa que surja del Gobierno socialista... ...sino es una petición vecinal de gente que se encuentra con su propiedad privada... ...y que se le plantea dificultad a la hora de poder introducir los vehículos de acción mecánica... ...una vez que se hace la tala de sus árboles. Como ha dicho el portavoz del Partido Socialista, esta propuesta cuenta con los informes favorables... ...tanto de la ingeniera como del asesor jurídico del ayuntamiento. Y en esta primera intervención no quisiera decir nada más. Gracias, Teresa. Enrique, cuando desee. Sí, bueno, lógicamente, ya lo dije en comisión informativa, nosotros estamos en desacuerdo con el planteamiento. No estamos en desacuerdo con buscar una solución, pero estamos en desacuerdo con el planteamiento. Y vamos a hacer, bueno, vamos a plantear qué es lo que vemos y cómo están las cuestiones. En primer lugar, decir que este plan especial se acordó, aprobó por cuota el 24 de octubre. Pero, bueno, antes ya el Pleno había hecho la aprobación previsional, que era el último paso que teníamos antes de enviar la cuota. El 5 de marzo de 2002, con el apoyo unánime de la corporación, que era entonces, 2002. En aquella corporación, pues, algunos de los concejales que estamos aquí estábamos, muy pocos. Pero, bueno, pues estaba también Alberto León, conocido de la zona. Lo apoyamos todos los partidos que había aquí en la corporación. Y aquel plan especial traía recogido lo que trae actualmente hoy. Es decir, hoy trae el plan especial, lo que trae es, por lo mismo que había entonces, que no se introdujo ningún cambio. Y no solamente no se aprobó a sabiendas de cómo estaba la cuestión, sino que fuimos más allá. Es decir, la propia corporación, en su momento, planteó ir a lo que se denomina la tramitación de Garganta de Escañorio como monumento natural. Y se plantean y se inician todos los trámites para conseguir un nivel más alto de protección. Estamos hablando del único espacio que tenemos en Corbera, espacio público, porque tenemos la furta, tenemos nada, pero no somos un espacio público de uso para la población en Corbera, que tenemos con protección especial y que, lógicamente, todo el mundo, siempre hemos mantenido, incluso los propios propietarios de terrenos que están allí y demás, que es de interés general para la población y que, por lo tanto, se debe mantener y cuidar. Entendemos que lo que se está planteando, pues, es simple y llanamente sin... Primero, no cuenta algún informe de técnico y medio ambiental. Tenemos un técnico y medio ambiental, no lo cuenta. Bueno, a mí, eso, al fin y al cabo, para mí, yo creo que era imprescindible ese... Para ver exactamente el aspecto, no puramente mecánico, del cambio del punto. Es decir, cambiar el artículo de manera mecánica, como se plantea aquí ahora mismo, porque aquí no se plantea con unos condicionantes ni nada, aquí se plantea pura y llanamente que la única solución que hay en este tema es cambiar el punto y permitir la entrada de vehículos. Es lo que se plantea bajo un razonamiento que es lógico y que es entendible. Es decir, que haya propietarios allí que quieran sacar a madera, pues, al uso y costumbre o en los términos en los que se sacan hoy la madera. Es decir, bien, nosotros, por desgracia, hemos tenido unas experiencias, bueno, y yo como concejal de urbanismo y de medio ambiente, hemos tenido unas experiencias, pues, muy negativas con respecto a este tema, de actuaciones en la zona que hay que ponerle, hay que ponerle cuoto, hay que controlar y que va en sentido totalmente contrario a lo que se planteaba. Fruto de todo ello, pues, os hemos enviado, os hemos entregado a todos los grupos municipales, yo espero que os haya llegado a todos, un CD con la actuación que hubo a primeros de... del año 2002, sobre el 7 o 8 de enero de 2002, que nos avisan de que había habido una avería con una canalización... ¿Eh? ¿De 2012? ¿De 2012? Sí, ¿qué dije? ¿De 2012? Sí. De 2012, ya con tantas fechas, perdón, ¿eh? De 2012, claro. ¿Eh? Que había habido una avería de tal y que, bueno, pues, nos personamos allí y nos encontramos un Cristo ahí montado de la Virgen. O sea, habían hecho un destrozo de la de Dios, bueno, lo que se había visto en las fotografías, ¿eh? Estaba taponado el río con restos de tal, estaban trabajando allí, bueno, habían hecho, bueno, sin autorización y sin permiso del ayuntamiento para entrar allí. Tenían permiso de autorización de tala, de algunas de las fincas, no de todo lo que habían planteado, por parte del Principado, de Montes, el Principado, pero, lógicamente, faltaba el permiso municipal que tiene que tenerlo. O sea, que había un uso y costumbre, había una costumbre de entrar y sigue habiéndola y por eso hay que estar muy atentos y hemos estado atentos nosotros y nos la han colado también alguna vez y el concejal de ahora de la cosa, del urbanismo y de medio ambiente, tendrá que estar atento también porque se la van a intentar colar otra vez porque hay un uso y costumbre de entrar a cortar madera pasando por encima de todo para intentar no pagar y para, bueno, decir, bueno, cortamos, echamos y fuera. Entonces, ahí están metidos, ahí al fondo, nadie sabía absolutamente nada, hasta que no se sabía que lo tal, que podían haber entrado allí, sacar la madera, dejar todo aquello hecho un Cristo y salir. Bueno, de hecho, el Cristo lo dejaron hecho todo un Cristo. Al final de todo ello, pues, dices, hombre, es que esto es la Virgen, ¿no? Entonces, bueno, tiene que haber, mirando e investigando, pues al final, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues, bueno, pues que detectamos que precisamente hay un artículo allí que prohíbe hacer esas cosas de esa manera y lo habían hecho sin autorización, sin permiso y, bueno, pues a partir de ese instante, pues se nos planteó un problema. Se nos planteó un problema que es cierto, es decir, hay gente que tiene madera y que tiene que estar cala. Y entonces, ¿qué pasa? Tú aún no puedes hacer las valoraciones siguientes. Bueno, ¿qué es la especial protección? Yo me imagino que todos los presentes aquí, porque ya hemos hablado varias veces sobre el escañorio, varias veces, llevamos ya bastante tiempo hablando sobre ello, y si os habréis leído el propio plan, veréis que tiene, bueno, elementos especiales a proteger y que, por lo tanto, hay que preservarlo. Pero, al final, se ha buscado, a mi modo de ver, a nuestro modo de ver, la solución más sencilla y más fácil, que es decir, bueno, cambiamos el artículo y fuera. Nosotros podríamos entender que se pidiera al propio, que se pidiera a la propia consejería, tal, pues, ¿cómo podríamos interpretar esto? ¿De qué manera se podría hacer esto combinando? Bueno, pues, no tener que ir con el burro a sacar, a tirar con la mula y sacar y tirar la madera y sacarla afuera, que es un poco los métodos antiguos que había, o tirar o contraste o demás, y poder ver cómo puede ser aquello que se puede solventar. Pero no, ahora mismo, lo que se está planteando exclusivamente es cambiar el artículo uno por otro, y te va a permitir entrar, porque tampoco pones pegas de cómo entrar. Entonces, si veis las fotos, en esas fotos es una parte, luego en junio hubo otra, hubo otra en la nada, en otro mote, en frente de esos, en frente precisamente, y ahí entraron con dingos, ahí entraron con toda la maquinaria, vida por haber, y bueno, pues, montaron por lo mismo. Para el que no sepa lo que es un dingo, lo que popularmente he llamado un dingo, un dingo es un gran aparato, una máquina grande, muy grande, muy grande, que entra en los, bueno, veis en las fotografías, en algunas de ellas, que se ven las rodaduras de ellos, que entran, y entran, van abriendo, y van abriendo camino, y van entrando, y van destrozando todo lo que encuentran por el camino, y mientras eso sea un monte particular, privado, y demás, y a nosotros no nos afecte para las carreteras y los viales, que es lo que pasa en el conjunto del Consejo, a nosotros en realidad no nos preocupa, que no afecte tampoco los ríos, pero claro, cuando estamos hablando de un parque, de una zona de especial protección, ahí sí que nos preocupa, ahí sí que nos preocupa, y mucho. Entonces, bueno, nosotros entendemos que es, para nosotros, es una auténtica barbaridad plantear ese cambio, cuando lo hemos apoyado, cuando lo hemos planteado ahí, y cuando además hemos estado peleando hasta, en la última que tenemos aquí, es una nota del 25 de abril de 2006, en que pregunta el alcalde de entonces, en el 2006, pues, José de la Moro, preguntan y tal, y le pasan una información aquí, de las agencias de desarrollo local, a Nabelén Garrote, que era un poco la que teníamos ahí en Medio Ambiente, en la que dice que han consultado, han llamado a Oviedo a ver cómo está el tema de la marcha, de la tramitación de la granza del escañorio, como monumento natural, y le dicen que se encuentran, que está paralizado todo, que se encuentra paralizado, pues, lo que está iniciando, la modificación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales es el Principado de Asturias, es decir, el PORNA. Periódicamente hacen unas revisiones, e incorporan aquellas cuestiones que tienen una calificación superior, y es el caso, pues, en el que estaba ahora mismo, estaba hasta esa fecha el escañorio como tal. Y, bueno, en principio, como esto, es un poco lo que queríamos decir. Nosotros entendemos que se puede hacer de otra manera, entendemos que se puede hacer una consulta, que se puede pedir, que se puede buscar una combinación, pero de ninguna de las maneras entendemos que se va a ir por el camino de cambiar un artículo por otro, y decir a la vez que estamos intentando proteger lo único que nos queda en Corbera, lo único que nos queda en Corbera, lo único que tenemos en Corbera como protección especial. Nada más. Entiendo perfectamente a la gente que tiene que sacar a la madera allí, y entiendo también que tienen actualización para sacarla, y entiendo también que hay que buscar un camino intermedio que impida la agresión salvaje a la que nosotros somos sometidos, y en la que están todos los montes sometidos, pero los partituales a nosotros nos hacía cabo ya ellos, pero lo que es ya de dominio, de uso público, y una especial protección, nosotros no estamos de acuerdo con hacerlo. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Ana Belén, cuando desee. Bien, nosotros ya mantuvimos en la comisión que hubo al respecto y en la que entró este tema, solicitábamos que se pidiese un informe al técnico medioambiental de la Mancomunidad Turística de Avilés, al que nosotros colaboramos en el sueldo que cobra este hombre, y puesto que está contratado por la Mancomunidad para dar servicio a los cuatro ayuntamientos que la conformamos, que son Castellón, Avilés y Yasí Corbera, pues pedíamos que, ya que en este ayuntamiento no tenemos un técnico medioambiental y la ingeniera, que es la que informa el expediente, bueno, pues aunque vale y da el informe, no deja de ser ingeniera, no técnica de medioambiente. Entonces, la postura de las EPC respecto a este tema va a ser que nosotros queremos que el escañorio se siga conservando como está y que, en tanto, no haya un informe específico de medioambiente serio y de peso que garantice la protección de toda esa zona del escañorio y que avale concretamente la modificación que propone el equipo de gobierno, nosotros vamos a votar en contra de la misma. No tenemos más que decir. Muy bien, gracias. Partido Socialista. Sí, yo tengo que lamentar que yo creo que uno de los problemas que tiene esta modificación es que la plantea el Partido Socialista. Porque si no la planteara el Partido Socialista, pues se vería seguramente por algunos con otros ojos. Es una modificación que plantea el Partido Socialista a riesgo de que podía pasar lo que estamos escuchando aquí. Tiene los informes técnicos correspondientes, los preceptivos, no son necesarios más. El técnico medioambiental informa para otras cuestiones y no se complementan esos informes con los informes de nadie de la oficina técnica y aquí pasa absolutamente lo mismo. En el año 2002 aprobó el plan del escañorio que ahora queremos modificar y no había técnico de medioambiente. No había informe del técnico de medioambiente. Por lo tanto, un informe de un técnico que no había en el año 2002 tampoco es tan necesario que lo haya ahora en el 2014. cuando está el informe del ingeniero municipal que tiene capacidad para informar respecto a esto. A partir de aquí, esto está muy bien cuando se aprueban los planes, los técnicos, los informes, pero la cuestión es que hay vecinos de Corvera que están siendo perjudicados por algo que está a nuestro alcance cambiar. El Partido Socialista quiere cambiarlo. Y no es una discusión política. El Partido Socialista quiere cambiarlo porque se hace eco de una petición de los vecinos que se supone que son a los que representamos aquí. Porque las 17 personas que nos sentamos aquí nos sentamos porque representamos a unos vecinos. Dentro de esos vecinos hay una pluralidad. Y unos piensan de una manera y otros piensan de otra. El Partido Socialista cree que esto no afecta al escañorio. Puede haber talas ilegales en cualquier otro punto de Corvera o en el escañorio. Aprobemos hoy o no la modificación del plan del escañorio. Igual que puede haber construcciones ilegales de viviendas y por eso no vamos a prohibir que se construya ninguna vivienda en Corvera. O sea, mañana pueden entrar en un monte público o privado a hacer una tala ilegal. Nos podemos enterar o no, se puede denunciar o no, pero que hoy aprobemos esto aquí no quiere decir que mañana vayan a entrar a hacer talas masivas sin permiso municipal. Lo que tratamos de hacer es dentro del marco jurídico que está a nuestro alcance para luego remitirlo a cuota, porque esto tiene que ir a cuota, esto es un procedimiento, iniciar la modificación con un objetivo, beneficiar a los vecinos de Corvera y hacerles la vida un poco más sencilla, que al final es para los que estamos aquí. Porque cuando la gente critica que los políticos nos alejamos de la sociedad, pues a lo mejor son por cosas como estas, que nos dedicamos más a discutir y a echarnos en cara cuestiones más o menos técnicas, más o menos jurídicas, que pueden tener su peso dentro del debate político, pero no nos olvidemos que aquí representamos a los vecinos y dentro de esos vecinos están vecinos de todos los partidos y de todos los colores. Hagámosle la vida un poco más sencilla. Sí, sí, sí. Bien, gracias. No sé si debemos iniciar un segundo turno, pasamos a votación. ¿Segundo turno? ¿Segundo turno de intervenciones? Sí. ¿El Partido Popular, no? ¿Foros, sí? Sí, muy breve. Decir que estoy en este caso de acuerdo con lo que ha dicho el portavoz del Partido Socialista, creo que los políticos estamos para resolver los problemas y las inquietudes que nos plantean los vecinos y el otro día en comisión preguntábamos cuántos eran las personas que habían, bueno, pues presentado esas quejas. No creo que sea en este momento cuestión de decir cuántos, porque lógicamente la gente no ve el problema hasta que a él le llega. Las talas no se dan todos los días. Y yo creo que en este sentido, por eso quería haber escuchado a todos los portavoces, creo que en este caso aplicando simplemente el sentido común. Yo creo, y lo hablábamos el otro día en comisión, que cada 12 años, más o menos que estamos hablando que talen los árboles y que se dejen con la supervisión de los servicios municipales cumpliendo las correspondientes reglas y normas de juego, yo sinceramente no veo el problema. No estamos hablando, digamos, aspectos reiterados, estamos hablando de talas de cada 10, 12 años. Creo que la propiedad privada es un derecho fundamental y que también hay que dar salida y solución a esas quejas que independientemente sean muchas o pocas, van a ser continuadas, porque cuando se les presente el problema, a donde van a ir, van a ser al ayuntamiento. Como decía, aplicando el sentido común, nuestro grupo va a apoyar esta organización. Enrique, sí. Bueno, eso de que estamos aquí para atender las necesidades de la población y de los vecinos de Corvera, eso es evidente. Eso es evidente. Yo no niego, yo no niego que hay un problema ahí. Para nada, lo niego. Yo estoy diciendo que busquemos otro camino que no sea cambiar ese artículo y busquemos otro camino que nos permita con una serie de condiciones, en una serie de condiciones, ya digo, con la consejería y demás, en una serie de condiciones en las que podríamos entrar ahí, en las que podríamos entrar y se podría entrar ahí, pues combinando y tal, pero evitando la... Porque cambiar el artículo, exclusivamente cambiar el artículo, permite, pues bueno, pues hacerlo como hace en cualquier otro sitio. Es decir, y como lo hace en cualquier otro sitio, eso sí que no estamos de acuerdo, pero vamos, de ninguna de las maneras. Después de la experiencia vivida y después de lo que hemos estado viendo, el seguimiento que hemos estado haciendo estos dos años, con las talas, que nos hemos tenido que ir a bastantes, porque primero entraban de manera clandestina y luego decían y dejaban como dejaban, y ya os recuerdo las fotografías que os he pasado a todos los grupos municipales para que vieran la situación real en lo que estaba pasando allí. Y no tiene tampoco mucho sentido, es decir, porque también habrá que valorar que quizás esos vecinos tengan que cambiar en su momento, igual es la última tabla que deben de hacer, por ejemplo, e ir a lo que dice el propio plan general, es decir, a ir sustituyendo eso por árboles autóctonos, que lo dice, que lo dice, es decir, esas son las recomendaciones que va dando, es decir, haciéndolo. Entonces, bueno, valoremos todo eso, pero no me digáis a mí ahora mismo que quitemos ese artículo para que ya a partir de mañana se pueda hacer tal. Que puede haber uno, dos, diez vecinos que en un momento cuando llegue para talar y es que conmigo ha hablado, conmigo ha hablado, concretamente una persona ha hablado conmigo con ese tema hace ya unos meses y yo entiendo perfectamente lo que está diciendo y su caso no es el más sangrante porque su caso al fin y al cabo está al lado de la carretera y bueno, podría tener más facilidades incluso de hacer otro sistema de sacaje de madera que el que están en fin, que es mucho más interiores. Es decir, ese es un poco el planteamiento, pero el problema está ahí. O sea que eso de que hay que atender a la necesidad y a lo que los vecinos te piden, depende porque por esa regla de E3 puedes armar la de María Santísima y te quedas sin parques, te quedas sin nada y te quedas nada. Es decir, cuando tiene el tratamiento de especial protección se dice por qué se tiene el tratamiento de especial protección y aquí lo tienen que saber y es que esto fue una iniciativa en su día del PSOE que apoyamos todos los grupos y que era precisamente para eso. Entonces, bueno, desde luego en estas condiciones como se plantea así no tenemos absolutamente ningún problema en votar en contra porque así como está planteado ahora mismo sin buscar otra solución unos informes que nos digan cómo podemos hacerlo de tal manera que compaginemos las dos cosas y que no sea una auténtica salvajada la entrada allí como se ha producido es decir, porque aquellos los que entraron entraron de manera ilegal y no lo podrían hacer pero en el momento en que lo puedan hacer van a entrar con lo que tienen que entrar porque para que sea óptimo para que sea rentable van a emplear la maquinaria que ellos emplean habitualmente y ese es el tema y esa es la cuestión y entonces, bueno, pues eso es un poco lo que tenemos que cuidar es decir, y para terminar porque ya nos oponemos al cambio del artículo tal y como se plantea estamos dispuestos a hablar de ver posibilidades junto con la consejería de sacar ese aprovechamiento de esa manera pero también que se vaya pensando en cambiar de explotación una vez que se corta es decir, porque eso también lo dice el propio plan general y más todavía cuando estábamos hablando de que estábamos pidiendo la definición del escañorio como un movimiento natural que ahí ya simple y llanamente te dicen que no deben de convivir esas plantaciones es decir, tal y como está ahora están y existen el plan general también en su día si se aprueba si se aprueba cuando se apruebe establecerá también que una vez se produce la tala pues ya no se podrá plantar y más ahí en esos aspectos ahora, busquemos una solución a la gente de hoy de acuerdo pero busquémonas por la vía del asesoramiento y cómo y de qué manera podemos sacarlo eso es cambiar el artículo tal por lo cual desde luego que no en esa vía nos podemos ver perfectamente y podemos hablar todos es más plantearía la posibilidad de dejar aparcado este tema en este instante yo lo plantearía que nos sentáramos que pidiéramos saber incluso la propia consejería cómo podemos articular esto para facilitar que se pudiera hacer de esa manera sin necesidad de cambiar algo que hemos aprobado todos en su día y lleva ya 12 años funcionando Muy bien gracias Enrique Ana Belén Bien yo puntualizar una serie de cosas que han dicho por parte de algunos grupos contestando un poco a la intervención del portavoz del PSOE de Corvera voy a aclarar una cuestión antes del año 2002 en este ayuntamiento no había contratado un técnico específico de medio ambiente ahora mismo tenemos uno no contratado por el ayuntamiento sino por la comunidad pero Castrillón y así Corvera le está pagando el sueldo por tanto ya que lo tenemos aprovechémoslo que para eso está ahí para eso se le paga el sueldo entonces es una persona especialista en estos temas dice Iván no es que esta persona está haciendo informes para otras cosas jolín pues que menos que hacerlo para la única zona que tenemos de especial protección por una cuestión medioambiental un espacio natural precioso el único que tenemos en Corvera como bien ha dicho Enrique con estas características entonces tenemos un técnico y a mí a día de hoy nuestro grupo lo que no puede entender es que el equipo de gobierno no se haya molestado ni siquiera en pedirle el informe porque si la modificación que se va a hacer es tan favorable para los vecinos de Corvera pues que menos que tener ese informe medioambiental que avale y que sea favorable a esa modificación para que todos a la hora de votar tengamos la seguridad de que no nos estamos cargando el único espacio natural y medioambiental de especial protección que tenemos de esas características como es el escañor y después decía el concejal que estamos aquí para solucionar los problemas de los vecinos de Corvera sí pero nosotros estamos para gobernar y para solucionar los problemas de todos los vecinos no casos puntuales de algunos vecinos y a lo mejor defender o solucionar los problemas de los Corveranos destruyendo las zonas naturales que tenemos pues no es la mejor forma de solucionarlos y que quede claro que cuando se modifica ese artículo no es que se esté dando una autorización para que ese señor pueda entrar con medios mecánicos a talar su monte no es que el artículo se modifica de hoy en adelante para todo el mundo con lo cual hay montones de fincas a las que se va a poder entrar con medios mecánicos y que quede muy claro para el que a lo mejor no conozca pues cuestiones de tala que toda la maquinaria que se utiliza para las talas de montes son maquinarias de alto tonelaje que destrozan caminos y carreteras y precisamente los que están próximos a la zona del escañorio son todo caminos municipales que bueno la mayoría no soportan el tonelaje de esas máquinas con lo cual nosotros éramos más partidarios de que se produjese ese diálogo ese diálogo que pide Izquierda Unida pero bueno como el equipo de gobierno no parece ser que va a tener votos suficientes con el apoyo de foro para aprobar el artículo me imagino que ya no habrá ni diálogo seguramente ni nada pero nosotros si queríamos ese diálogo y queríamos que la modificación si hay que hacerla para solucionar el caso de ese vecino concreto y de alguno más que quiera atar al monte pues se hiciera de la mejor manera posible no abrir la veda modificarlo en general y que a partir de de que se publique esto en el en el BOPA pues ya se puedan estar con medios mecánicos porque si antes entraban a hurtadillas cuando no había autorización en ninguna zona y era muy fácil denunciarles ahora que ya se sabe que se puede talar con medios mecánicos pues van a entrar allí y el que lo vea es que realmente no va a saber si ese camión o si ese vehículo de cortar madera tiene licencia o no porque ya tendrá autorización para entrar y pedíamos que bueno que se produjera ese diálogo que lo mejoramos de la mejor forma o sea que mejorásemos que hicieramos la modificación de la mejor forma posible y que todo esto lo avalara un informe medioambiental porque es que si no no sé para qué queremos los técnicos cuando no lo sabía no se le podía pedir pero habiéndolo pidámoslo si seguramente a ese señor que es un especialista en medioambiente se le ocurrirán muchas cuestiones que a nosotros igual ni nos pasen por la cabeza entonces bueno yo creo que las cosas están bastante claras defender los intereses de los comeranos sí pero los de todos y cuidemos lo poco que tenemos vale porque el escañorio es una zona que bueno gracias a que no se le da mucho bombo ya que bueno está bastante bien bien conservada hasta el momento ahora bueno el que entre en camiones allí de gran tonelaje y el que se empieza a talar abriendo la veda a todo el mundo pues a nosotros sinceramente nos preocupa y nos preocupa que el equipo de gobierno nos haya molestado ni siquiera en pedir el informe que si tan claro tiene que la modificación es buena para los vecinos de Corvera no creo que hubiera ningún inconveniente precisamente en que un informe medioambiental avalase esta modificación por tanto no tenemos más que decir nosotros seguimos votando en contra de la misma hasta no ver un informe medioambiental que justifique lo que se va a realizar gracias Ana Belén portavoz socialista para finalizar muy breve a ver si nos aclaramos esta modificación no abre la veda para destruir nada si nos llamamos las cosas por su nombre y el gobierno tiene la capacidad de autoorganización y dentro de esa capacidad emiten informes personas que están capacitadas para ello y el ingeniero municipal está capacitado para informar esto porque informó otras cuestiones de mayor dimensión que esto y no pasó nada que nos queremos esconder y escudar detrás de esto pues me parece perfecto yo de la misma manera que el técnico de medioambiente y lo dije antes informan las cosas y no se le piden informes complementarios yo de esto también hablo con el técnico de medioambiente igual que hablo de otros temas y no le digo que informe al la ingeniera municipal o al arquitecto o al secretario cuando hay cosas que me informa él porque los informes son los que son y valen todos por igual a no ser que unos valgan y otros no en función de que nos guste lo que digan esos informes y al final nos hemos quitado la careta todos y hemos todos han podido ver podrán escuchar y podrán leer lo que hemos dicho aquí las piruetas que algunos han dado en el aire para defender sus posturas y quienes hemos venido aquí con todas las prudencias del mundo advirtiendo que además esto es el inicio porque luego falta un procedimiento todavía por delante que tendrá que pasar otra vez esto por el pleno y en cualquier caso es el primer paso pero no se abre la veda para la destrucción de nada se trata de mejorar las condiciones de unos vecinos que para eso estamos aquí los políticos para mejorar en la medida de nuestras posibilidades las condiciones de nuestros vecinos nada más si les parece pasamos a votaciones votos a favor 10 votos en contra 7 pasamos ahora a continuación al punto número 11 si les parece lo que les voy a proponer es que que el debate del punto 11 12 13 y 14 sea único y que luego posteriormente la definición de posturas para cada uno de los de esos cuatro puntos sea individual ya el secretario ah vale entonces me dice el secretario que no puede ser así si puede ser el 11 y 12 y si puede ser el 13 y 14 entonces si les parece modifico la propuesta entonces hacemos el 11 y el 12 si les parece un debate único luego se vota el 11 y el 12 y posteriormente hay un debate del 13 y 14 dicho esto como el punto 11 y 12 es una recusación al alcalde presentada por Keipo y Riego en relación con la propuesta revisión de una minuta abonada por el Ayuntamiento de Corvera por el recurso de apelación en un caso el 276 y en otro caso el 307 por indicación del secretario yo tengo que abandonar tanto el debate como la votación entonces dejo al vicealcalde como alcalde venga bien como me dijo el alcalde ya lo habíamos hablado en comisión informativa vamos a debatir en su conjunto y luego las votaciones van a ser individuales ahora lo que se va a debatir es un incidente de recusación una recusación con unos abogados presentan contra el alcalde en dos asuntos respecto a una reclamación que les hemos hecho desde el Ayuntamiento voy a hacer una introducción general porque yo creo que si no nos vamos a aclarar en la corporación anterior contrató algunos abogados para defender al Ayuntamiento en una cuestión que tenía que ver con el desarrollo de lo que se conoce como las terrazas de la estrada aquella zona hay un juicio en primera instancia hay una segunda sentencia en apelación y le dan la razón al Ayuntamiento el Ayuntamiento gana esos esos juicios y además gana con derecho a costas ¿qué quiere decir eso? que el dinero que el Ayuntamiento pagó a sus abogados para estos juicios tenía derecho a recuperarlo le pedimos a la parte que perdió el juicio que cumpliese la sentencia y que pagase esas facturas son dos facturas la del juicio en primera instancia y la de apelación cada una de las facturas son de 33.000 euros estamos hablando por lo tanto de que el Ayuntamiento pagó 66.000 euros y es lo que le dijimos a la empresa que perdió el juicio que abonase al Ayuntamiento esa empresa no estaba contenta con esta minuta presentada por los abogados del Ayuntamiento hizo un recurso que se llama de tasación de costas quiere decir que no estaba de acuerdo con esa factura que le habíamos pasado que era lo que los abogados le habían cobrado al Ayuntamiento hay un proceso judicial en ese en ese sentido y el colegio de abogados el ilustre colegio de abogados de Oviedo emite un dictamen en el que dice que por lo que pagó el Ayuntamiento 33.000 euros en cada uno de los casos en realidad vale 980 euros redondeando 1.000 euros es decir donde el Ayuntamiento pagó 66.000 euros solo podemos reclamar 2.000 esto surgió en el año pasado vinimos a una comisión informativa de Hacienda y trasladamos esto en ese debate de la comisión informativa y se acordó por unanimidad de todos los miembros de la comisión informativa que si al final el Ayuntamiento que iba a presentar a su vez una reclamación para que le atendiesen que teníamos derecho a recuperar esos 33.000 euros que si esa reclamación no prosperaba que reclamaríamos a los abogados que el Ayuntamiento había contratado esa reclamación se hizo el colegio de abogados volvió a emitir dictamen y la sala de la audiencia volvió a dictar sentencia ya sin derecho a recurso alguno y volvió a ratificarse en lo que había dicho es decir en lo que el Ayuntamiento había pagado 66.000 euros aunque tuviésemos derecho a costas solo íbamos a poder recuperar 2.000 euros y por eso en base a la iniciativa unánime de la comisión informativa solicitamos a este despacho de abogados a contratado la anterior corporación que devolviese la diferencia esos 64.000 euros primero en un periodo voluntario con los informes jurídicos de la asesora jurídica de la corporación que nos iba asesorando de los pasos a seguir y en un primer momento rechazan esa solicitud que desde el Ayuntamiento le hicimos en ese digamos periodo de pago voluntario esas alegaciones que presentan rechazándolas son informadas a su vez por la asesora jurídica y se les vuelve a decir que reingresen la diferencia y es en ese momento cuando ese despacho de abogados alega contra el Ayuntamiento recusando al alcalde al concejal a Iván Fernández a mí que aunque no me gusta meter en el debate político a los técnicos municipales también recusaron al secretario del Ayuntamiento el motivo de esa recusación así lo decían y así lo escribían es que como ellos habían sido contratados por el anterior gobierno esta solicitud del dinero que le hacíamos ahora como el gobierno había cambiado pues era poco menos que una revancha política y por lo tanto nos recusaban la recusación del secretario y del concejal mía la resuelve el superior inmediato tanto del secretario como la mía propia la resuelve el alcalde ya en base también a un informe de la asesora jurídica que rechaza los argumentos presentados por esa recusación pues presentamos un escrito para que no fuera aceptada esa recusación y el alcalde aceptó ese escrito presentado por el secretario y por mí y esa recusación ya está rechazada pero queda rechazarla del alcalde que el órgano su superior inmediato es el pleno y por eso lo explicó él hoy al comienzo de este debate y por eso se ha ausentado por lo tanto estos dos puntos son dos puntos porque son la recusación respecto a la sentencia en primera instancia y la recusación respecto a la sentencia de apelación recurrimos el dinero porque si el colegio de abogados y los jueces la sala de la audiencia nos dice por dos veces que donde pagamos 66.000 euros solo vale 2.000 pues yo creo que es de justicia recuperar esa diferencia que son 64.000 euros eso se hablará en los siguientes puntos en el punto 13 en el punto 14 pero ahora lo que toca es resolver la recusación del alcalde esta es una primera intervención no sé si los grupos tienen la palabra Luis sí bueno el partido popular está de acuerdo con la defensa de los intereses municipales independientemente de quien gobierne en el ayuntamiento en cada momento y por lo tanto vamos a votar a favor del ayuntamiento en los puntos número 11 12 13 y 14 por lo tanto no vamos a intervenir más en ninguno de esos puntos muchas gracias Teresa sí me gustaría profundizar un poco en la exposición que ha hecho el portavoz del partido socialista aunque el otro día lo hablamos en comisión recuerdo que hubo un debate entre lo que fue la portavoz de la UCPC y el portavoz del partido socialista en cuanto que los honorarios de los abogados como que no se habían no se habían regulado o que no sabían no figuraban en ningún tipo de documento algo que a mí realmente me extrañó porque bueno cuando contratas un servicio siempre se pide un presupuesto o se encarga respecto a algo corríjame si me equivoco pero ese fue lo argumental el decir que nunca había habido un documento en el que se había fijado qué es lo que habíamos o qué es lo que teníamos que pagar bueno en el expediente no sé si se ha habido algún tipo de modificación pero aparece en el contrato que se suscribió el 21 de abril del año 2009 dice que si tras el estudio de la consulta realizada se viese necesario por parte del letrado acudir a la tutela de los tribunales o sea el ayuntamiento el que se había involucrado de alguna manera teniendo que ser asistido en juicio se minutará aparte cada procedimiento por los mínimos colegiales mínimos colegiales del ICAO con lo cual si se estaba si de alguna forma se reguló bueno pues esos son horarios que el otro día se decía que no aparecían recogidos en ningún sitio si efectivamente se recogieron y segundo en los siguientes puntos del orden del día tanto el punto número 13 como el punto número 14 lo que vamos a tener que hacer es votar lo que es la declaración de lesividad es decir desdecirnos de lo que hemos hecho anteriormente pero que aquí lo que no podemos olvidar es que esos dos recargos de 33.000 euros se pagaron por parte del ayuntamiento y me imagino me imagino que serían con los informes jurídicos pertinentes me gustaría que se me volviese a decir quién fue porque no lo he visto en el expediente quiénes fueron los que bueno autorizaron esos dos esos dos pagos nosotros respecto a los incidentes de reacusación respecto al incidente de reacusación nos vamos a abstener y coincido con lo que ha dicho el partido el partido el partido el partido el partido popular tenemos que defender los intereses lógicamente del ayuntamiento si nosotros tenemos opciones tenemos opciones de recuperar a tenor de 64.000 euros tendremos que hacerlo pero denunciando para mí lo que ha sido bueno pues un pago que no se tenía que haber hecho en primer lugar porque si tenemos un contrato y se estaba diciendo como se tenía que minutar pues haber sido un poco más bueno pues exhaustivos y segundo y ahí está el secretario yo no sé si una vez que nosotros incoemos este procedimiento de lesividad y posterior un poco en acción en el contencioso administrativo corremos el riesgo de que bueno nos venga por parte del equipo de abogados al final de esto pues una demanda de responsabilidad patrimonial al ayuntamiento que es otra opción que se nos presenta después nosotros lógicamente lo que es la declaración de lesividad vamos a a votar a favor y en el tema de recusación vamos a abstenernos Enrique si bueno nosotros ya manifestamos nuestra posición en la comisión informativa y mantenemos la misma postura que nos mantiene la comisión informativa estamos en contra de las recusaciones y por lo tanto no bueno vamos a mantener esa postura en los comentarios Belén bien a ver por nuestra parte y respecto a lo que ya se habla en la comisión informativa queremos dejar claras una serie de cuestiones porque bueno como el último intervenir es el partido socialista y viendo un poco la intervención que tuvo en la comisión de hacienda creemos que es necesario aclarar unas cuantas cuestiones aunque bueno parte de ellas ya entró foro al debate de las mismas primero queremos dejar muy claro que estos abogados se nombran en el año 2009 y que por tanto los nombra el equipo de gobierno formado por la OSPC y el PP del que nosotros formamos parte entonces queremos dejar muy claro que el nombramiento que se hizo es totalmente legal y totalmente correcto es que de no ser así habría tenido un informe desfavorable de los servicios jurídicos municipales entonces dejar muy claro que lo que se hizo era legal dejar muy claro también que estos abogados contratados por el equipo de gobierno anterior hicieron un excelente trabajo concretamente en este pleito ¿por qué? pues porque unos señores de una empresa llamada Inversiones Maliayo pretendían quedarse con unos terrenos que a nuestro entender y como bien ha dicho después la justicia eran propiedad del ayuntamiento de Corvera y estamos hablando de la zona que se conoce como la zona alta de la estrada las terrazas de la estrada eso que linda con la toba y en el que hay un plan especial aprobado y una zona que se iba a desarrollar entonces estos señores alegaban que el terreno era suyo nosotros decidimos ir a juicio porque considerábamos que bueno que esto contravenía los intereses del ayuntamiento y que el terreno era propiedad municipal así lo defendimos así creímos en ello y así nos dio la justicia la razón y ese terreno a día de hoy está en este ayuntamiento y es propiedad del ayuntamiento de Corvera porque fuimos a juicio por esta cuestión por lo tanto los abogados contratados por nuestra corporación hicieron un excelente trabajo además tan bueno que ni siquiera este ayuntamiento ha tenido que pagar esa contratación ¿por qué? porque se ha se ha condenado a la parte contraria es decir a inversiones maliallo a pagar los costes procesales las costas judiciales el problema viene en esa cuantía ¿no? que dicen los abogados que es tal y luego un juez fija en otra pero bueno que quede claro que el ayuntamiento los contrató legalmente que hicieron un extraordinario trabajo que se ha recuperado la zona de las terrazas para el ayuntamiento y que al ayuntamiento esto no le debería costar nada entonces el problema viene cuando facturan en el ayuntamiento de Corvera los técnicos asesores jurídicos municipales en este caso concretamente a las dos facturas se les da el visto bueno una de ellas por parte del secretario municipal y otra por parte de la asesora jurídica tienen el visto bueno cuando se facturan los 33.000 que en este caso serían los técnicos encargados de ver que lo que están facturando los abogados se corresponda con las minutas pactadas en la contratación y con lo que con lo que se rige el colegio de abogados de Asturias por tanto les dan el visto bueno entendiendo que son correctas y a partir de ahí lógicamente el concejal de Hacienda pues firma el visto bueno firma la prueba o sea aprueba las facturas y se paga y claro el problema viene después cuando le toca pagarlo a Maliayo y Maliayo considera que son excesivas van a juicio y si hay un juez con unas resoluciones muy 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 claras que dicen que el trabajo realizado por estos abogados no se justifica que sean 33.000 euros sino en torno a los mil dos facturas de mil euros más o menos cada una no llega a mil euros entonces a ver aunque hay cuatro cuatro puntos en el orden del día la OSPC va a hacer exactamente lo mismo que ha hecho Foro dividirlo una cuestión es la recusación en el punto 11 y 12 a la que nosotros no vamos a entrar porque no tenemos conocimiento suficiente para saber si hay una enemistad manifiesta o no que es lo que lo que declara el bufete de abogados y bueno ahí nosotros no vamos a entrar y en los puntos de recusación tanto en el 11 como en el 12 la OSPC se va a abstener pero si vamos a dejar muy claro que en el punto número 13 y 14 nosotros manifestamos lo dicho siempre en comisión no es que nosotros consideremos que el trabajo de los abogados no puede ir más allá de los mil euros es que no lo consideramos los partidos políticos es que lo ha dicho un juez y lo ha dicho por dos veces y si a nosotros un juez por dos veces nos dice que la cuantía del juicio es indeterminada y que nada de 33.000 euros y no que la cantidad de abogados son 900 para nosotros eso va a misa por tanto nosotros vamos a votar a favor de los puntos 13 y 14 de que se declaren lesivas las resoluciones del concejal de Hacienda del pago de esas facturas que tenían el visto bueno de los técnicos municipales pero que bueno que ahora a la vista de las resoluciones judiciales parece que deberían haber facturado bastante menos por tanto apoyamos la declaración de lesividad queremos que se intente recuperar ese dinero y respecto a la recusación del alcalde pues mira ahí no vamos a entrar porque ya le digo que no tenemos el conocimiento suficiente a pesar de haber leído todos estos mamotretos que presentan los abogados como para decidir nosotros si realmente hay una enemistad o no la hay por tanto en esos dos puntos nos vamos a abstener bien para concluir y solventar algunas cuestiones pendientes aparecen los expedientes y ya acabamos con propiedad del despacho de abogados que se llama Keipo y Riego tenía un un contrato de asesoramiento y en la comisión informativa cuando decíamos que no había una minuta fija es que no había lo que se llama una hoja de encargo o una iguala que es lo que hay ahora que todos los abogados cobran o sea los abogados del ayuntamiento cobran la misma cantidad para defender todos los juicios se cobraba sobre las normas de aplicación del ICAO del ilustre colegio de abogados de Oviedo y en la resolución de nombramiento así se deja entrever pero no hay nada que diga que eso es igual a tantos euros como si se haría con una hoja de encargo o con una iguala y eso es lo que se habló el otro día en la comisión informativa respecto al nombramiento de los abogados que sea legal yo creo que no está grabado pero yo no puse en duda en ningún momento la legalidad del nombramiento de esos abogados no lo puse en duda hablamos yo por lo menos traté de ser lo más aséptico posible cuando se habla del excelente trabajo de los abogados tampoco lo puse en duda dije incluso que habían ganado y que habían ganado con derecho a costas el problema pese a ser un nombramiento legal que nadie lo discute pese a ser un excelente trabajo que nadie lo discute es que ese excelente trabajo derivado de un nombramiento legal no vale 66.000 euros vale 2.000 que al final creo que es lo que estamos hablando todos y las recusaciones se 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 rechazan también en base o se proponen rechazar en base a los informes de la asesora que forman parte del expediente en el que habla que examinada la argumentación esgrimida el motivo de la recusación resulta endeble e incluso trasgresor porque la decisión de requerir la devolución de ese dinero fue propuesto por un órgano como es la comisión informativa en la que están representados todos los grupos políticos no se entiende que recusen al alcalde y al concejal de hacienda cuando todos los grupos políticos en comisión informativa y parece según lo que hemos escuchado hoy aquí que cuando les vayamos a reclamar las facturas también estemos de acuerdo es como si mañana entonces recusan a los 17 concejales respecto a quien da el visto bueno a las facturas las facturas estaban en el expediente es un expediente amplio pero es un expediente que es completo es un expediente de un asunto complejo y por lo tanto tiene muchos documentos y las facturas estaban estaban el otro día en la comisión informativa que también tuvimos debate sobre si estaban o no que no las encontráramos en aquel momento no quiere decir que no estuvieran y aquí están las facturas con los vistos buenos del secretario con un visto bueno sin más y de la asesora jurídica en la que además de dar el visto bueno hay una nota manuscrita por ella en el que dice minutos de primera instancia condenan costas conforme a las actuaciones realizadas y criterios orientadores del ilustre colegio de abogados de Oviedo manuscrito de la asesora y un visto bueno del secretario ¿cuál fue a la penación perdón de razón ¿cuál fue el problema? que recurrían en base a unos mínimos sobre 930.000 940.000 euros sobre 930.000 euros los mínimos son una cantidad que son estos 33.000 euros no hubiera pasado nada si cuando aceptando la factura de los abogados de Keipu y Riego le decíamos a Maliayo que son los que perdieron el juicio páguenos nos pagan los 66.000 euros aquí paz y después gloria el problema es que rechazan esas minutas por excesivas y por elevadas y en el argumento el colegio de abogados luego ratificado por el juez y por la sala de la audiencia dice que no se entró al fondo de la cuestión un poco resumiendo sino que el juicio vino a hablar de la forma y por lo tanto no se puede tener en cuenta las cuantías sino que tendríamos que estar hablando de una cuantía indeterminada y cuando se habla de una cuantía indeterminada se toma como base 18.000 euros para calcular las minutas y no 900 30.000 euros de ahí la diferencia pero es que ya lo dijimos en la comisión informativa y lo quiero decir hoy aquí a los abogados a Coipo y Riego les dijimos no hay ningún problema cuando el ayuntamiento recupere el dinero que nos tiene que pagar Maliayo un día lo ingresamos y al día siguiente te lo pagamos y aquí está la interventora que recibimos llamadas tesorería intervención y este concejal de que eso no podía ser así que teníamos que pagar primero porque si no estábamos actuando mal y que si nosotros no pagábamos pues que no podíamos recuperar luego ese dinero entonces y eso fue así y por eso se pagó que más hubiéramos querido nosotros que el colegio de abogados nos hubiera dado la razón y ese es el debate vamos a recuperar o intentar recuperar 64.000 euros estos dos asuntos del orden del día son para rechazar la recusación al alcalde y los dos asuntos siguientes que yo creo que todos nos hemos pronunciado son para declarar lesivos los pagos realizados tenemos que declarar lesivo el acto de haber pagado eso porque aparece un elemento nuevo que es el informe del colegio de abogados que donde nosotros pagamos 33.000 solo vale mil y eso es lo que hay que declarar lesivo para recuperarlos para darles un trámite de audiencia de 10 días creo que es 10 días o 15 de 15 días tendrán derecho a hacer en ese trámite de audiencia las alegaciones que consideren oportuno y luego en el mes de marzo creo que dará tiempo solventaremos esas alegaciones si las hacen y a continuación se irá en un proceso ya meramente judicial a la reclamación de esas facturas reclamación de esas facturas que ya adelanto la defensa jurídica que vaya a hacer el ayuntamiento los abogados que vaya a contratar al ayuntamiento no le van a costar nada porque van a cobrar lo que se llama una prima de éxito que es un porcentaje de lo que el ayuntamiento recupere porque estamos hablando que gastamos mucho dinero en abogados no vamos a contratar a otros abogados para pagarles un buen dinero y luego no sabemos si recuperamos algunas cantidad o no irán con lo que se llama una prima de éxito un porcentaje sobre el dinero recuperado que no recuperamos nada no nos cuesta nada que recuperamos 64.000 euros un porcentaje de esos 64.000 euros en buena lógica será para los abogados que ahí sí se demostrará que han hecho un buen trabajo esto quiero decirlo porque no sé si se dijo en la comisión informativa o no pero creo que es importante yo creo que hay que darán claras las dos cuestiones pero no obstante pasamos a votar ¿no? ¿de acuerdo? bien pues el punto 11 que me corrija el secretario hay que rechazar el incidente el incidente de recusación y de las pruebas solicitadas a favor de rechazar el incidente de recusación y la y la prueba solicitada por Kaype y Riego es así ¿no? bien ¿votos a favor de rechazar eso? 10 ¿abstenciones? 7 ¿votos en contra? en el punto 12 se repite la misma votación ¿verdad? sí bueno pues ahora para la alcaldía que se repite la alcaldía que se repite la alcaldía ya está ya está ¿están debatidos? el 14 el segundo alcalde ¿eh? Aunque no estuvieras, nos hemos debatido todos. O sea que no tengo ninguna gracia y hacéis lo que ha dado la gana, perfecto. Venga, vale, votamos. Dicen que ya habéis debatido el 13 y el 14. Pasamos a la votación del 13. ¿Votos a favor de la declaración de lesividad? ¿Del inicio de declaración de lesividad? Unanimidad, ¿no? Y en el 14 me imagino que lo mismo. Vale, de acuerdo. Pasamos entonces a la propuesta, al punto número 15, que es una propuesta que está presentada por quien se habla, por el alcalde y por Izquierda Unida, sobre el planteamiento ante el Tribunal Constitucional de la Defensa de la Autonomía Municipal. Les explico. En diciembre del 78 aprobamos una constitución donde en sus artículos 140 y 141 defendía la autonomía local. Y eso fue así durante 35 años, hasta diciembre de este pasado 2013, cuando el Partido Popular saca una ley que limita la autonomía local de los ayuntamientos y ya no garantiza ni protege la actividad municipal. Invierte radicalmente la interpretación que daba la Constitución en los artículos 140 y 141 y pretende pasar a que los ayuntamientos estemos tutelados, en el caso de Asturias, por las comunidades autónomas. En ese sentido, tanto Izquierda Unidas como Partido Socialista hacen un análisis, y el análisis se basa de la ley y se basa en tres bloques. Un bloque es el que nos vacían de competencias, sobre todo muchas de las competencias que veníamos trasladando y dando servicio a nuestros ciudadanos. Incluyen un mecanismo de tutela por parte de las diputaciones provinciales, en el caso de Asturias, de la comunidad autónoma, y dan una vuelta vulnerando al principio democrático en el ámbito local. Por ese sentido, lo que proponemos al Pleno es iniciar una tramitación que formalice la defensa de la autonomía local, sobre todo contra los artículos primero y segundo, y demás disposiciones que afectan a la ley de 27 de diciembre de 2013, de acuerdo a un texto que adjuntamos, según lo señalado en los artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. La segunda propuesta que hacemos al Pleno es solicitar dictamen del Consejo de Estado, por conducto del Ministerio de Hacienda, para que nos determine la delegación necesaria que nos permita ir al tercer punto, que es presentar un recurso de forma solidaria e indistinta con la totalidad de los ayuntamientos que están aprobando, de aquí hasta el 28 de febrero, una moción en este sentido, para defender la autonomía local que nos abortó esa ley de 27 de diciembre de 2013. Esa es la propuesta que hemos hecho al Pleno. Y esa es la moción que presentamos. Cuando deseen, empezamos con un turno de intervenciones, un primer turno de intervenciones de debate. Luis Solares, cuando desee. El Partido Popular respeta la decisión del Partido Socialista de presentar esta iniciativa, pero no la comparte en absoluto. Y a lo demás, comentar que tiene pocos visos de prosperar en el Tribunal Constitucional. Por todo ello, vamos a votar en contra. Gracias, Luis. María Teresa, cuando desee. Sí, decir que mi partido Foro votó en contra de la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local y lo hizo tanto en el Congreso como en el Senado. Porque no cabe duda de que, efectivamente, esta ley, en cierta manera, hay un vacío de competencias a los ayuntamientos. Y quiero decir, igualmente, que mi partido Foro presentó 34 enmiendas que no fueron, por supuesto, apoyadas por el Partido Socialista. Y quiero decir, igualmente, que nosotros, puesto que esto no es, lógicamente, una iniciativa del Partido Socialista de Corvera, ni de Izquierda Unida de Corvera, sino que viene, bueno, a nivel de mayores municipios, y con lo cual no creo que vaya a ser una sorpresa nuestro voto, nosotros vamos a votar en contra porque entendemos que esta ley es simplemente la consecuencia del desarrollo de una modificación que se produjo en el año 2011 y que fue la modificación del artículo 135 de la Constitución Española. Todas las Administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria y que en el último apartado dice que las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario. Y quiero recordar, porque igual se olvida, que esta modificación del artículo 35 de la Constitución Española fue gracias a un pacto entre el PSOE y el PP. Fruto de este pacto sale esa modificación y lo que hace es que ahora aquellos ayuntamientos que efectivamente por una mala gestión política no cumplan ese equilibrio presupuestario abre la puerta a la intervención. Municipios, por ejemplo, Cudilleros, Salas, por ejemplo, se pueden encontrar pronto con esta serie de problemas. Pero vuelvo otra vez a decir que el origen del problema está en esa reforma de la Constitución que fue el Partido Socialista y el Partido Popular. Creemos, por lo tanto, que no es más que tapar un poco las vergüenzas que se hicieron en el pasado, concretamente, con lo que fue la presidencia de José Luis Zapatero. Nosotros lo vamos a apoyar en modo alguno. Y sí comparto lo que ha dicho el portavoz del Partido Popular sobre sus visos de éxito, porque en ese informe yo echo un poco de menos el hecho de que hay un informe del secretario municipal. En la Constitución Española sí, efectivamente, decía el alcalde, que llevábamos más de 35 años el desarrollo de la autonomía local, pero sí es cierto que la Constitución Española, digamos que se preocupó en enumerar taxativamente, al menos, las competencias que tenían las comunidades autónomas, a diferencia de lo que ocurre con los ayuntamientos, que se deja de una forma ambigua, no taxativa, no se enumeran, por hacer una manera, lo que son las competencias que tenemos. Por eso yo creo que, efectivamente, los visos de solución no van a ser muy grandes. No podemos apoyar esta propuesta, porque además da la sensación de que vamos a tener que pagar, digamos, los ayuntamientos, la posición del Partido Socialista, ahora el Partido Popular, cuando en realidad, vuelvo a repetir, el origen de este problema surge gracias a un apoyo expreso entre el PSOE y el PSOE. Nosotros votaremos en contra. Gracias, Teresa. Enrique, cuando sea. Sí, como es lógico, nosotros vamos a votar a favor, estamos promoviéndola en todo el Estado español. El mismo texto lo está planteando también el Partido Socialista. Y, bueno, realmente es un texto que al final tienen que ser los alcaldes, por acuerdos de los plenos, los que lo ratifiquen y lo lleven adelante. Nosotros sí que vamos a apoyarlo, no solamente apoyarlo, es siempre hemos defendido la autonomía de las administraciones locales. Y es que el problema es que, entrando a lo que planteaba la portavoz del foro, es decir, efectivamente se ha producido un hecho que fue la modificación de la Constitución que favorece precisamente esta política que se está planteando ahora mismo y que deja eso junto con la mayoría absoluta del PP, pues bueno, la posibilidad de hacer esas modificaciones, introducciones que modifican todo este, vamos, modifican el programa que teníamos, la normativa que teníamos con respecto a la autonomía de las administraciones locales. Pero sí bien es cierto, es que realmente hay que caminar, hay que caminar y hay que ir saliendo al paso de las cosas que nos vienen planteando, de los recortes que nos vienen planteando. Y, lógicamente, nosotros mantenemos esa posición, seguimos manteniéndola, y es que además ahora nos estamos jugando, pues bueno, digo, la autonomía municipal. Por lo tanto, nosotros, que fuimos y somos totalmente, y lo estamos diciendo de manera permanente, que además es la modificación de la Constitución, modificación express sin consultar a nadie, simple y llanamente por el artículo 33, como solemos decir, que es porque sí, porque hay unas mayorías que así lo garantizaban, la mayoría suficiente, ha traído no solamente eso, ha traído muchísimos problemas, pero ahora de lo que estamos hablando es de lo que nos viene encima, con el Gobierno de PP, que quiere cambiar radicalmente el tema, y que nosotros entendemos que no. Y, por lo tanto, simplemente nos oponemos a esa medida, y, lógicamente, como aquí, como en todos los sitios, con todo aquel que apoye esa propuesta, y ahora, pues bueno, aparte de PSOE y Quironía, pues habrá muchos más grupos, muchos más ayuntamientos, que saltarán con otras propuestas de otros grupos, y además de lo de Quironía y PP, digo, perdón, y PSOE, y se trata simplemente de pleitearlo y llevarlo a los tribunales, y hay que jugársela, porque es que va a llegar un momento en que, bueno, debido a esa mayoría absoluta que tienen, pues van a pasar por encima de nosotros y nos van a, vamos, bueno, luego hablaremos de más temas, es decir, esto como las leyes que quieren sacar, y las leyes que están poniendo en marcha, y tenemos que mostrar la resistencia, la resistencia, lógicamente, de las administraciones locales, con respecto a que nos tutelen, más allá de aquello que es tutelable, por la propia ordenación que haya ahora mismo. Nada más. Gracias, Enrique. Ana Belén. No deseamos intervenir, simplemente nos vamos a sostener en esta asociación. Vale, gracias. Partido Socialista. Muy sencillo. Ya tenemos a quien echarle la culpa de una modificación de una ley que hace el Partido Popular, que es la culpa de Zapatero. Entonces, que Foro, para rechazar esa, esa, esta moción, esta propuesta del alcalde, hace como suyo un argumento que a su vez toma como suyo el Gobierno en la propia ley, porque la ley, no sé si la portavoz de Foro lo dice así o no, en el preámbulo hace alusión a la reforma del artículo 135 de la Constitución española. Pero eso es un uso retorcido para justificar lo que ahora se hace. Independientemente de que aquella reforma de la Constitución fuese buena o mala, aquella reforma de la Constitución no conllevaba la imposición de esta ley. No obligaba a esta ley. Y un ejemplo, el Ayuntamiento de Corvera cumple con todos los parámetros. No fuimos al plan de proveedores. La ley obliga a pagar a 30 días, pagamos sobre 20. Dos arriba, dos abajo, sobre 20. Tenemos presupuesto aprobado. Tenemos la liquidación positiva, remanente de tesorería positivo. El límite de endeudamiento está en el 75%, debemos andar sobre el 15%. Cumplimos todos los parámetros muy estrictos, que hace dos años no existían, muy estrictos, pero es que aun cumpliéndolos, al tener menos de 20.000 habitantes, no vamos a poder desarrollar algunas competencias, aunque tengamos el dinero y tengamos la voluntad política de hacerlo. Y eso es para lo que el alcalde Izquierda Anida, el Partido Socialista Izquierda Anida, planteamos hoy un recurso, o el inicio del recurso, que tiene que sumar un séptimo del número total de ayuntamientos de España o un sexto de la población del Estado español. Para pedir primero un dictamen al Consejo de Estado que el anteproyecto, el Consejo de Estado, ya emitió un dictamen muy crítico y muy duro contra esta ley. Se le pedirá otra vez el dictamen y irá al Constitucional. Y para eso estamos aquí, porque hace unos días, unas semanas, hubo un debate aquí sobre los planes de empleo, sobre si podíamos o debíamos desarrollar planes de empleo. Todos estamos de acuerdo que si pudiéramos hacerlo teniendo el dinero es fácil llegar a un acuerdo para desarrollar planes de empleo propios. Pero por culpa de esta ley, es por culpa de esta ley por la que Corvera, por tener menos de 20.000 habitantes, no podemos tener planes de empleo propios. Y pasa lo mismo con un montón de competencias. Por lo tanto, si pedimos aquí desarrollar cosas, estamos encorsetados, por una ley, hagamos todo lo posible para cambiar esa ley. Y esto es lo que propone el alcalde, el Partido Socialista e Izquierda Unida. Si no hay intervenciones, si les parece, pasamos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Nueve. Nueve. ¿Votos en contra? Cuatro. ¿Abstenciones? Cuatro. Pasamos al punto número 16, que es una moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida contra el ataque a los derechos de las mujeres con motivo del 8 de marzo de 2014. Cuando quieras, Enrique. Sí, voy a leer brevemente alguna parte de la moción que es conocida. Decimos, estamos asistiendo a uno de los momentos históricos de mayor ataque a los derechos de las mujeres. La derecha está agrediendo a los pilares más básicos de la democracia, como es la aspiración a la que tenemos derecho todas las personas a la libertad, a la autonomía personal, al acceso a los recursos y a la igualdad entre todos los seres humanos. Esta grave regresión se manifiesta de manera categórica respecto a los derechos humanos de las mujeres, fruto del reforzamiento de las posiciones más retrógradas del sistema patriarcal. que con la excusa de la crisis económica ha visto las posibilidades abiertas para deconstruir todo lo conseguido, es decir, para desmontar todo lo conseguido. El derecho de las mujeres a elegir sobre su maternidad, es decir, si quieren o no ser madres, es un derecho rotundo que debe estar presente en cualquier circunstancia. Es un derecho fundamental y como tal no puede ser objeto de intercambio con los estamentos religiosos y sociales más reaccionarios. Las normas segregadoras y sexistas como la de la reforma laboral y la reciente ley de educación que se están adoptando junto con los recortes en sanidad y en asistencia en la dependencia, la profesionalidad en los empleos, la privatización de lo público, son medidas que están produciendo un impacto de género que está generando el incremento de la feminización de la pobreza y la intensificación de los valores represores de la autonomía de las mujeres. La asignatura de religión introducida en la escuela pública y la exclusión de la educación sexual y reproductiva en ella no solo es consecuencia de la injerencia del clero heredero del franquilismo en las decisiones gubernamentales, sino que pretende instaurar el modelo ya caduco de mujeres obedientes y sumisas. Por todos los puestos planteamos al pleno de Corrovera adaptar los siguientes acuerdos. Elevar al gobierno de España la solitud y exigencia de que no se atente contra los derechos fundamentales de las mujeres y que no tenga lugar la tramitación del proyecto de ley contra el aborto. Segundo, que sean plenos derechos reconocidos en el texto vigente para que el aborto deje de ser un delito y pueda practicarse libremente en la sanidad pública en todo el territorio español. Tercero, que el pleno del ayuntamiento se adhiera a todas las manifestaciones del movimiento feminista y organizaciones de mujeres que en reivindicación de los acuerdos suscritos se convoquen. Por otro lado, también cuarto, el ayuntamiento se compromete a potenciar los valores de igualdad real poniendo para ello todos sus medios al alcance como es la defensa de la sanidad y las educaciones públicas y laicas y planes de empleo y formación igualitarios. Y quinto, que se dé traslado al gobierno de España y a los grupos parlamentarios en el Congreso de Diputados. Esta es una moción que estamos presentando todos los ayuntamientos y las juntas en los gobiernos autónomos y bueno, para esa fecha. Con lo cual, la planteamos y es que además, si en otros años ya era de forzosa necesidad recordar este tema y seguir trabajando en esos derechos, ahora ya con muchísimo más razones para plantear la problemática que hay ahora mismo en este tema. Nada más. Muy bien. Muchas gracias, Enrique. Iniciamos un primer turno de intervenciones. Partido Popular. Sí, bueno, después de escuchar al portavoz comunista desarrollando la moción que da uno pasmado. Ya es la segunda vez que venimos aquí con el tema del aborto. O sea, no sé si da morbo o es algo ya que lo llevan interiorizado dentro. Bueno, voy a dar una serie de datos que seguro que él presentando la moción no lo sabe. Pero se los voy a dar para que los vaya apuntando por lo menos para cuando presente la próxima. ¿Saben ustedes cuántos abortos hay por violación? El 0%. ¿Saben ustedes cuántos abortos hay en las 14 primeras semanas de aborto libre? El 93%. De este 93% ¿Cuántos son el 93%? El 93% de una cantidad. Tú apunta, apunta, vete apuntando y ya te lo dirán los tuyos. El 40% son las los abortos en todos los últimos años. Pero además de estos de estos de 93% el 40% ya abortaron más de dos entre dos y cinco veces tela marinera. Y más del 30% no usan ningún tipo de anticonceptivo. Eso vete apuntando a lo que luego ya te pasa un borrador en el partido. Por lo tanto creo que el aborto aparte de ser un problema de conciencia es un problema de educación. Por lo cual el Partido Popular no puede votar a favor de esta moción para hacer del aborto un método anticonceptivo. Por lo tanto dicho esto yo personalmente creo que la ley del aborto es mejorable pero hoy aquí representando al Partido Popular vamos a votar en contra porque es impresentable esa moción. Muchas gracias. Gracias Luis. María Teresa cuando desee. Bueno yo no iba a hablar pero es que no puedo vencer la tentación. Yo no sé al señor bueno si nos ve sabe que afortunadamente mi partido en Corbera por lo menos en Corbera somos un partido claramente dominado por el género femenino no sé si usted nos ve demasiado obedientes y sumisas igual nos ve de esta forma pero créame que no lo somos. En el aborto no voy a entrar y no voy a entrar porque bueno sabe que mi partido lleva una una teoría que vamos a hablar cuando sea un proyecto real y nos pronunciaremos sobre ello pero yo le voy a decir una cuestión mire es un tema que les encanta y yo les veo con tanta demagogia que como mujer ya me siento un poco herida mire en Corbera tenemos una promotora de 10 personas la gran mayoría son mujeres y es un tema muy sensible un tema muy sensible y créame que no nos ponemos incluso entre nosotros nos ponemos de acuerdo pero siempre hay que hablar con respeto y con educación y creo que se está haciendo creo que el PSOE y Izquierda Unida rentabiliza electoralmente demasiado este tema demasiado cuando usted ha hecho su relato de que las mujeres casi estamos volviendo a la época de la no sé de la época de no sé de los abuelas he hecho de menos por ejemplo cuando ha hecho usted un ataque a la religión sexista y demás he hecho de menos por ejemplo a mí algo como mujer que me afecta muchísimo y que me duele a la vista es cuando veo esas mujeres tapadas hasta aquí arriba que las veo por la luz y por vida alegre con el burka a mí eso como español y como mujer me hiere profundamente por ejemplo no lo ha dicho usted habla de la religión pero siempre lleva la religión a su religión la que quiere usted criticar he hecho también de menos el referente a la violencia de género que los gobiernos tanto el que hay ahora mismo como el que hubo antes el señor Zapatero vemos que es una laca que somos incapaces señor Bueno de poder erradicar acuerdo me acuerdo de su moción del año creo que fue en noviembre del año 2012 como siempre que señor Bueno no no que digo que siempre metemos mociones no 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 si pero bueno que había un compromiso de Corbera a favor de la violencia de género que iba a haber un apartado presupuestario para poder bueno pues hacer un espacio si lo recuerdas era su moción y veo que estas mociones pues son eso son para quedar muy bien para arrancar un aplauso fácil pero que las veo vacuas y vacías totalmente de contenido nosotros vamos a extender en esta moción porque me parece es más de lo mismo pero yo les recomendaría que no instrumentalizaran tanto un tema tan sensible como el derecho de las mujeres de las mujeres que va mucho más en el aborto hay muchas cuestiones en juego señor Bueno y créanme que su partido el partido socialista no es el único que defiende los derechos de las mujeres no sabemos también nosotros defender y nos defienden otros muchos partidos pero sobre el aborto hablaremos luego y tendido cuando llegue el momento por lo menos por mi parte no tendré el más mínimo inconveniente Gracias María Teresa A ver nosotros tenemos que decir que cuando bueno cuando tenemos la reunión de grupo para hablar de los asuntos de pleno y leímos el orden del día pues así a simple vista de la lectura de lo que pone el orden del día pensábamos apoyarla porque bueno al leerlo pensamos bueno esto es lo de siempre llega el día de la mujer perdón llega el día el 8 de marzo el día de las mujeres y será la típica moción pues que que hable de la igualdad de género y demás y pensábamos apoyarla pues como hacemos todos los años pues como cuando toca pues el día de las personas con discapacidad y en favor de esas personas o cualquier otro día pero es que luego cuando la leímos y la verdad yo casi agradezco a Enrique porque ya no me acordaba ni lo que decía que la volviera a leer pero nos parecía demasiado lo que leímos a ver es que pensamos en una igualdad de derechos que es lo típico que se presenta aquí todos los años en favor de las mujeres de la igualdad de género en contra de la violencia de género pero es que la de hoy la habéis acabado que lees los acuerdos y parece que se centra en abortos y abortos no o sea sinceramente nosotros hoy nos vamos a abstener porque no estamos de acuerdo con la redacción que le habéis dado a la moción ni en la parte de la exposición inicial que creemos que no se corresponde con la realidad ni lo que es luego los acuerdos que tiene que tomar este ayuntamiento y que conste que nosotros estamos de acuerdo con la igualdad de derechos entre hombres y mujeres con la igualdad de género estamos en contra de la violencia del aborto cuando queráis hacemos un debate abierto sobre el mismo pero tal y como está presentada nosotros no podemos apoyarla tampoco vamos a votar en contra porque no queremos ir en contra de ningún derecho de la mujer pero no podemos apoyarla porque ya te digo que no que la queremos que la reacción es totalmente errónea entonces nos vamos a abstener Gracias Ana Belén Iván Nosotros vamos a votar a favor es hasta un pelín suave la moción aunque a otros les parezca que no es un pelín suave pero la moción es que nos hemos votado no suaves la moción la moción está bien es lo que toca y no solo el 8 de marzo toca los 365 días del año durante durante todos los años no pasa que hay temas que afectan a la mujer y solo a la mujer que cuando llega al 8 de marzo es moralmente de obligado recuerdo por parte de toda la sociedad que es lo que hace la moción de izquierda y que el partido socialista en eso comparte por lo tanto nosotros vamos a votar a favor Enrique para cerrar si bueno que voy a decir uno que por parte del PP pues que ya su misma intervención ya lo deja perfectamente claro en donde se mueven como se mueven y que es lo que hay por parte del foro pues bueno es en definición a la espera de que se produzca la ley cuando se transmite la ley perdón se transmite la ley y marca las posiciones y bueno puedo entender la posición del foro digo perdón de la USPC en la línea de que bueno considera que al final nos dice que nos centramos exclusivamente al final en las propuestas en el tema del aborto y que la problemática de la mujer es mucho más que eso bueno pues si si hiciera falta leerla otra vez la diría no voy a leer lógicamente y vería que estamos hablando de la feminización de la pobreza estamos hablando de todo lo que está influyendo ahora mismo las medidas no solamente las medidas que están tomando con el tema del aborto sino de todas aquellas cuestiones de la educación de la introducción a la educación con la inclusión de la religión como cuestión obligatoria en definitiva entonces hay cuestiones que bueno que al fin generan la posición que estamos diciendo por otro lado pues bueno nos dice Iván que la emoción es suave la emoción es como tiene que ser ni más ni menos es decir es lo que hay y luego a mí me sorprende que haya mujeres que haya mujeres que estén en contra de lo que se está diciendo a mí me sorprende es decir pero ya no yo es que no sé yo es que al final no acabo de no acabo de comprender y la verdad que se está haciendo un debate un debate intenso en la sociedad española precisamente con este tema y y vemos como 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 bueno hay fuerte división el propio partido popular está un poco intentando modificar la cuestión pero en el fondo de todo en el fondo de todo aquí lo que está mandando es ahora mismo a voto en la general catolicismo es decir a introducir en las escuelas como debe ser el matrimonio como deben ser las relaciones y como se deben de comportar el papel secundario de la mujer en la sociedad porque porque no basta con decir que hay derechos para todos si luego al final no los ejecutas con lo cual si están cobrando menos salario igual en iguales condiciones de trabajo menos salario que los paisanos que los hombres si por otro lado están están planteando los problemas ya estamos diciendo además la feminización de la pobreza que son datos que están ahí es decir que afecta muchísimo más a las mujeres todavía en definitiva esta es una moción pues al uso la corriente la normal y corriente que debe hacer un grupo de izquierdas como nosotros que creemos en los derechos de igualdad de los derechos tanto de las mujeres como de los hombres del género humano y en definitiva entendemos que este es un sector que está bueno pues que ahora mismo además se están poniendo muchísimos más problemas para continuar siguiendo avanzando y que significa un retroceso a unos años ya en que pensamos que lo teníamos superado por lo tanto es bueno es legítima es lógica y es es necesaria plantearla nada más muchas gracias enrique si no hay más debate pasamos a votación votos a favor de la moción nueve votos en contra uno abstenciones siete pasamos al punto decimos séptimo que es una moción del grupo municipal de izquierda unida relativa a la nacionalización del sector energético enrique cuando desee bueno pues si la moción que acabamos de pasar eh hablaba de las personas hablaba de las mujeres en concreto más en concreto de las mujeres y genera cierta polémica pues la moción que planteamos ahora y que también se está planteando a nivel del parlamento regional digo perdón el parlamento estatal en las corporaciones en aquellas que tenemos presencia y en la en en los en los gobiernos autonómicos que tenemos presencia estamos hablando de de la nacionalización del sector energético solamente voy a leer una parte nada más muy muy nada para no tener porque es larga pero vamos nada más la primera parte la exposición de motivos nada más que en la primera parte dice la factura de la electricidad en España es la tercera más cara de Europa después de Irlanda y Chipre y las compañías eléctricas españolas de UNESA tienen un margen de beneficios del doble de las europeas las grandes empresas eléctricas ya se beneficiaron de los ingresos por costas de transición a la competencia la moratoria nuclear las ayudas al gas entre otras y todo ello según se decía en la búsqueda de más competencia el compás marcado por la OCDE y la directiva de la Unión Europea para lograr un mercado más eficiente y conseguir una reducción de los costes que debían trasladarse a los precios como ya tenéis todos los concejales y concejadas lo habéis leído supongo pues bueno voy en la línea un poco en que la situación ahora mismo se está creando es que hay un 10% de población que son los datos que se están dando ahora mismo por organismos independientes y por cáritas mismo es decir que hay un 10% de población que produce que está sufriendo la pobreza energética y aquí por lo tanto siguen aumentando los precios tanto del gas como de la electricidad pues nosotros lo que planteamos es una cuestión que viene recogida como posibilidad en la Constitución y que por lo tanto bueno pues lo planteamos para que se discuta se trabaje en esa línea y conseguir pues que pasen a control y nacionalizarlo y pasar a control y que sea directamente el Estado como así había había empresas estatales que luego se fueron privatizadas y como están en otros países también que están nacionalizadas y que por lo tanto llevan un control y por lo cual pueden optimizar los recursos los recursos económicos y no sometidos al raivén del mercado y a las exigencias en este caso de las eléctricas o de las petroleras nada más para introducir el debate esa es un poco la cuestión que planteamos muchas gracias Enrique iniciamos un primer turno de intervenciones Luis Solares cuando es sí bueno lógicamente el Partido Popular va a votar en contra es obvio claro bueno vamos a votar en contra entre otras razones porque nosotros en primer lugar creemos que la solución no es la nacionalización sino todo lo contrario o sea todo lo que sea nacionalización siempre es malo y va en contra de los ciudadanos en segundo yo personalmente estoy en contra de todo tipo de intervencionismo del Estado que no sean en sus vertientes o sea que sean exclusivamente de regulación única y exclusivamente en tercer lugar estamos de acuerdo estamos de acuerdo estamos de acuerdo en una parte del tema de la moción que se abra que se abra un debate que se abra una mesa de trabajo para buscar soluciones y buscar un sistema sobre todo más barato y más limpio que lo hay pero claro no son los molinillos el tema es muy complicado el problema aquí el problema va a ser llegar a un acuerdo entonces nosotros en cuarto lugar creemos que el sistema eléctrico español está privatizado pero a la vez está súper intervenido debido a los múltiples problemas políticos no es cara es carísima pero no por ser privatizada sino porque hay un 68% de impuestos de todo tipo de intervención estatal por lo tanto tenemos que votar en contra de esta moción muchas gracias gracias Luis María Teresa cuando desee mire señor bueno como soy tan obediente y tan sumisa yo tenía un un argumentario porque estas mociones que son genéricos que se plantean por todos los grupos en los municipios pues lógicamente se preparan unos argumentarios pero yo es que no puedo llegar a entender que en un pleno de Corvera en lo que es orden del día gastemos tanto tiempo siempre en este tipo de mociones es que le roncan las narices es verdad yo es una cosa que a mí me llama poderosamente la atención y tengo que aguantar y soportar que presente una moción para poder ser debatida en este pleno y se me presenta un informe jurídico en el que la última frase le leo textualmente es la moción que usted presenta por la propuesta contenida en la moción no son competencias del pleno municipal y a mí se me presenta una moción para pedir al gobierno de España que nacionalice es que esto hay que tragarlo es que hay que tragarlo entonces yo le digo miren ni argumentario ni voy a hacerle ningún tipo de explicación porque yo no sé señor bueno si es bueno o no nacionalizar porque no tengo ni los conocimientos ni tengo equipo técnico que me puedan asesorar tienen ustedes el congreso de los diputados foro el PSOE Izquierda Unida debatan allí hagan lo que ustedes consideren oportuno hablen con quien tenga que hablar pero que me dice usted que en Corbera cual es la solución hombre que la tarifa eléctrica es cara si que tenemos una crisis económica si que a todos nos cuesta llevar un trabajo llegar a final de mes para apagar a luz pues que lo voy a decir yo que llevo sin pasarme tres meses cuando me llegue pues me pongo a temblar pero que posibilidades tengo yo aquí en el pleno de Corbera señor bueno otro gesto de bandera que bien aquí defendemos a los pobres pero que no vale para nada esto que estamos haciendo usted no se da cuenta la política de gestos se ha acabado hay que hacer cosas que tengamos capacidad de influencia vamos a hablar no se ría usted señor bueno vamos a hablar porque tenemos que quitar los sucalitos después de la tala vamos a hablar que ha pasado aquí ahora porque no podemos debatir las mociones en el pleno de Corbera vamos a hablar de temas de Corbera que esto si nos afecta pero yo no tengo capacidad de maniobra ni de acción entonces bueno ni argumentario de mi partido ni absolutamente nada simplemente voy a ascenar porque no sé la solución señor bueno no la sé y no me pida que me pronuncie sobre algo que no sé gracias gracias en este caso nosotros estamos totalmente de acuerdo con la intervención hecha por la concejal de foro nosotros ya lo hemos dicho en plenos anteriores que ya nos viene resultando cansino pues el debate de ciertos temas que al final a los ciudadanos de Corbera pues no les va a solucionar ningún problema porque nada podemos hacer desde esta corporación y desde este ayuntamiento tomemos el acuerdo que tomemos nosotros desconocemos que existe ese informe que acaba de leer Teresa sobre que haya emociones que se hayan presentado para que se debatiesen y se incluiesen en el orden del día de hoy y que haya un informe jurídico que diga que no son competencia de pleno no lo entendemos queremos verlo y queremos ver por qué si estas entran y otras no cuando entiendo que en cuestiones de nacionalización del sector energético lógicamente no tenemos ninguna competencia entonces si nos gustaría que alguien nos explicase por qué esta entra y otras no y bueno como digo ya dijimos en algunos plenos que nos viene resultando casino que con la cantidad de problemas que tiene en nuestro municipio y la cantidad de soluciones que hay que buscar a determinados temas pues estemos debatiendo unos en los que el ayuntamiento de Corvera ni pincha ni corta es decir al final si todo se puede argumentar que influyen nuestros ciudadanos porque evidentemente si se nacionaliza el sector energético pues también va a afectar a los ciudadanos de Corvera pero es que al final los concejales de Corvera no tenemos ninguna capacidad para decidir sobre estos temas que son competencia estatal y otros que los presentan son autonómica y que es que ni nos van ni nos vienen entonces nosotros nos vamos a abstener en él como hacemos por lo general preferiríamos que se debatiesen temas que realmente sean problemas de los ciudadanos de Corvera en los que nosotros podamos intervenir y bueno y tomar un acuerdo que al final sea decisivo para nuestros ciudadanos nada más nos vamos a abstener muy bien muchas gracias portavoz socialista partiendo de la base de lo que se discute con esta moción es una declaración meramente institucional no es vamos a intervenir nosotros el ayuntamiento de Corvera o los corveranos vamos a intervenir el mercado eléctrico español es una declaración institucional porque así lo dice la moción los acuerdos es instar dos puntos es instar y el tercero dar traslado de eso dicho esto el debate nos parece interesante pero consideramos que debería de darse con más profundidad y que este tema tiene muchos más aristas que la mera nacionalización sí y nacionalización no porque está claro que la factura eléctrica es cara pero gran parte la gran mayoría más de dos tercios viene por una intervención del Estado entonces si pedimos más intervención a lo mejor es contraproducente porque aquí lo que queremos es lo que decía Enrique en su que leyó como parte de la moción que no puede ser que la factura en España sea la tercera más cara de Europa entonces para que la factura que llega a los ciudadanos españoles sea más barata que se reduzcan los márgenes de beneficio de las empresas estamos todos de acuerdo por lo menos el Partido Socialista está todo de acuerdo pero nos parece que ese es un debate mucho más complejo que nacionalización sí y nacionalización no por lo tanto nos vamos a abstener que eso no quita que sea un debate muy interesante para este pleno porque nos parece un tema de rabiosa actualidad pero que desde nuestro punto de vista necesita de un debate más complejo que este muy bien muchas gracias Enrique para cerrar sí bueno varias cuestiones eso de que a los corberanos y a las corberanas no les importa el tema que estamos planteando probablemente no le importa a usted probablemente igual no le importa a usted pero aquí nosotros igual que el resto de las poblaciones el resto que los españoles estamos pagando unas tarifas que están sin control estamos pagando estamos pagando por encima de lo que se está pagando en el resto y estamos planteando una cuestión que es muy vieja y muy nueva porque hay de todo hay gente países que privatizaron y luego nacionalizaron para optimizar los recursos para llevar un control de cuestiones energéticas que son básicas para los países para controlar precisamente esos elementos y esos precios que son productos de primera necesidad y se plantean como tal por lo tanto el ayuntamiento es el estamento más cercano a la población de los que hay en la administración como consecuencia de todo ello aquí se debe debatir todas aquellas cuestiones que afecten a los intereses de los ciudadanos a los que representamos y les afectan y claro que les afectan luego se puede defender la posición que se quiera yo entiendo que partidos que tengan estructura de minamiento regional pasen del tema porque dicen bueno eso es un tema que está planteando Izquierda Unida a nivel estatal y a nosotros ni nos va ni nos viene vale entiendo que partidos que están a nivel local que también entienden lo que estamos diciendo y pueden estar incluso de acuerdo con lo que estamos planteando porque eso también lo están padeciendo ellos entiendan que también pase de la cuestión entiendo que también pase el PSOE de la cuestión y se abstenga aún a sabiendas de que hay un grave problema ahí pero bueno es una cuestión que está ahí y que en otros países están nacionalizadas y que es desde luego desde el punto de vista del control de los recursos naturales y de los recursos básicos de los estados y de la población es elemental y fundamental y voy a hacer solamente a modo de aclaración de en qué mundo y de qué estamos hablando ahora mismo el tema el día 23 del 2 de 2014 es decir hace unos días pero unos días estamos a 25 el domingo el mundo el periódico del mundo en la inversión digital comprar o no lo compro porque no 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 tal pero vamos no pero bueno en la inversión digital traía 43 políticos enchufados en las eléctricas y energía y traía una relación de los 43 políticos que se han ido colocando en las direcciones de las empresas eléctricas y energéticas es decir las empresas del gas y la electricidad desde luego no voy a leerla está al alcance de cualquiera no voy a leerla es decir entonces tiene mucha importancia este tema parece que se está hablando de del seso de los ángeles no se está hablando de que se han ido privatizando servicios que eran estatales empresas que eran estatales energía se les ha dado a través de participación de diferentes presidentes de gobierno técnicos ministros de todos los gobiernos y demás introduciéndose en las direcciones de estas empresas con unos salarios que aquí están que no voy a hablar de ellos ahora tampoco pero que en definitiva están contribuyendo a que de ninguna de las maneras se abra este debate en profundidad es decir servicios esenciales para la población como fue el control del agua el agua ha habido movilizaciones todavía últimamente por ahí el control de la sanidad el control de la enseñanza el control de las energías básicas para el desarrollo básicas e imprescindibles para el desarrollo de la población para el bienestar de la población y que pueden generar tal deben de estar bajo el control del estado y gestionándolas el estado como tal y en esa línea es en la que nos movemos y en esa línea es lo que hoy hablamos y podemos hablar y hablamos porque tenemos el derecho a hablar porque además ejercemos el derecho a hablar y porque bueno porque queremos nada más yo para posicionar mi voto quería hacer una pregunta al ponente quería que fuese concreta que fuese así o no y entonces ya sé yo lo que tengo que votar quiero saber si el elevado precio eléctrico se debe a la privatización es fácil son sí o no y entonces ya sé que tengo que votar vamos en el debate Luis si tienes experiencia en esto me imagino que la pregunta es retórica venga si una cosa por alusiones no no seguimos hay un primer turno de intervención eso le hizo una pregunta al aire una pregunta retórica seguimos no no tenía ninguna yo solamente quería decir al señor bueno porque creo que lo dijo por mí yo no he dicho que no me importa el tema de hecho le dije que hace tres meses que no me llega la factura de la luz y estoy temblando o sea que a mí me afecta como cualquiera he dicho que una cosa es temas de interés y otra que es ámbito competencia que eso es una siempre lo digo es decir competencia es en aquellas materias en las que mis decisiones tienen una trascendencia y yo lo que hacemos ahora y estamos discutiendo en este tema será muy interesante como dice el porto del partido socialista será muy enriquecedor espiritualmente pero que efectos prácticos no tiene y eso es lo que quiere decir no que no me importe cuidado nada más Ana Belén sí bueno muy breve nosotros queríamos decirle a Enrique bueno que a ver el problema de las tarifas de la luz y tal ese lo compartimos todos y todos estamos de acuerdo en que hoy en día hay familias que se encuentran bueno lo que denominamos pobreza energética pero si es que hace yo no sé si fue el mes pasado o el anterior tuvimos un debate en este pleno precisamente sobre la pobreza energética con una moción presentada por Izquierda Unida que nuestro grupo apoyó porque entendíamos que bueno es un problema que está sufriendo nuestra población pero en el problema yo creo que estamos todos de acuerdo lo que pasa que hoy la moción la presentáis en el sentido de darle una solución a ese problema y como tú dices hay partidos aquí como el nuestro la OSPC que es que somos de ámbito local y tú nos propones Izquierda Unida nos propone como solución a la pobreza energética al elevado al elevado coste de la energía eléctrica en estos momentos la nacionalización del sector y partidos como el nuestro que cada uno puede tener una opinión personal al respecto pero es que nosotros no tenemos un asesoramiento con una capacidad suficiente pues de yo qué sé quiero decir de técnicos energéticos especialistas en esos temas y en temas económicos que nos puedan asesorar de si la nacionalización sería una solución para que luego bajase el recibo de la luz para que la gente saliese de esa pobreza energética es que te digo o sea es una cosa que primero como dije antes evidentemente todos los temas afectan a todos los ciudadanos porque si se nacionaliza el sector evidentemente los ciudadanos de Corbea también se van a ver afectados pero este es un tema en el que primero nosotros no tenemos competencia nada vamos a solucionar debatiéndolo aquí más que lo que dijisteis antes no deja de ser bueno pues una especie de ideología es decir bueno estamos eso una declaración institucional y al final lo que estamos haciendo es perder el tiempo con declaraciones institucionales que no van a ir a ningún lado y estamos dejando a lo mejor sin tratar pues muchos problemas directos de los ciudadanos de Corbea entonces en ese sentido nosotros primero porque no tenemos los conocimientos suficientes y necesarios para saber si toda esa problemática con la que todos estamos de acuerdo y creo que todos compartimos se fuera a solucionar con la nacionalización del sector energético más cuando estamos viendo países que tienen empresas nacionalizadas a los que no creo que les vaya mejor que a nosotros y luego ya bueno pues lo he dicho que no es una cosa en la que tengamos competencia y nada vamos a cambiar porque lo debatamos aquí y digamos una hagamos una declaración institucional y que estemos todos de acuerdo nada y luego hablabas de la cantidad de políticos que hay enchufados en empresas eléctricas y nosotros también vamos a dejar una pregunta en el aire y Izquierda Unida realmente cree que con la nacionalización del sector energético va a haber menos políticos enchufados porque los hay en la energía los hay en telefónica los hay en la banca los hay en todos los lados pero ¿tú realmente creéis que con la nacionalización del sector que al final lo que se hace es intervenir es decir casi funcionalizar esas empresas va a haber menos políticos enchufados yo creo que va a haber los mismos sinceramente bueno por tanto nosotros a raíz de la exposición mantenemos que nos vamos a abstener en la misma vale gracias Enrique para finalizar si bueno dos cuestiones el planteamiento ya lo defendí por las razones que por las que había pero una cuestión que es importante nosotros lo que decimos en el punto uno el ayuntamiento insta al gobierno central aplicar al sector privado energético español lo recogió en el artículo 128 2 de la constitución y es que no estamos hablando de ninguna quimera estamos hablando de algo que trae la constitución y la constitución dice en el artículo 128 dice toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general eso dice la constitución y luego dice en el punto 2 se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general estamos acogiendo a dos artículos que son los que realmente darían esa posibilidad de desarrollarlo si se consigue una mayoría suficiente en los parlamentos se trata y se trabaja nosotros estamos en una fase de trabajarlo y de plantearlo y así lo estamos planteando en el órgano en el que podemos plantearlo que es en el que tenemos también derecho a hacerlo que es aquí pero que quede claro que no es aquí ningún invento que ahora de repente nos hemos encontrado aquí y tal es decir la propia constitución recoge también el derecho al trabajo y no lo tenemos que recoge el derecho a la vivienda y no lo tenemos pero también recoge la posibilidad de aquellos servicios esenciales para la población que intervenga el Estado y que los nacionalice para poder gestionarlos de manera directa a la población nada más un poco ya porque ya está muy debatido el tema y ya sé que a veces se alarga un poco el pleno por ese tema bueno por parte nuestra ese es el planteamiento que hay pedimos el apoyo lógicamente a la corporación gracias Enrique pasamos a votación votos a favor tres en contra uno abstenciones tenia dentista disculpa tenia dentista pasamos al último punto del día que es el capítulo de ruegos y preguntas empezamos partido popular algún ruego alguna pregunta si no yo tenía no bueno tenía una pregunta que se había en la anterior en el anterior pleno se había comentado sobre el tema de las de las juntas de portavoces y como está como está eso para traerlo la junta de portavoces he solicitado un informe al secretario me ha informado y no tenemos que debatir en el seno del gobierno la pertinencia de crear una junta de portavoces ¿alguna ruego alguna pregunta más? María Teresa sí a colación de lo que ha dicho es que no lo he entendido bien ¿va a debatir sobre la conveniencia o no de crear una junta de portavoces? o sea ni siquiera la consideran conveniente ¿eh? ¿será en el seno del gobierno donde se debata la conveniencia o no de la junta de portavoces? es decir ustedes preguntaron sobre sobre sí en la junta de gobierno por supuesto ustedes preguntaron sobre por qué no estaba nos informamos y yo creo que les informé porque no había en la junta de gobierno en el pleno de constitución de junio del 11 no se creó pues por un no sé muy bien por qué motivo pero no se creó en la junta de portavoces no se creó entonces ante la iniciativa suya yo solicité un informe al secretario el secretario me dice es que en la anterior la ciudad de portavoces no estaba quedada ¿eh? eso es un concepto de la gente o antes de lo que se preguntan no estaba acordada claro déjame explicar nosotros no éramos conscientes de eso la verdad es que la está metida ¿eh? y a raíz de eso nosotros en el gobierno tendremos que tomar una decisión la decisión no quiere tomar el alcalde sino quiere comentarla con los grupos de gobiernos y enseñarles el informe que ha emitido el secretario antes porque se ha ya preguntado directamente por turno de ruegos y preguntas yo creo que antes se tiene que hablar de las mociones si se puede presentar mociones sí pero bueno ¿hay alguna moción de urgencias? bueno ¿sí? sí sí como siempre como siempre se ha hecho en este pleno sí 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 ¿hay alguna moción de urgencias? por parte del partido popular ¿hay alguna moción de urgencias? ¿pero acabamos luego sin preguntas? no 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 como yo no ya me parecía raro que se hubiera saltado eso que no quiero decir si no luego queríamos saltar bueno ya es luego su pregunta sí pero bueno lógicamente ahí sale bueno vamos por partes no vamos a hacer una guerra de esto las mociones es una vez acabado el día antes de luego sus preguntas vale estoy en ello pero no se pongan nerviosos por favor hay una o dos ¿cuántas tiene? usted yo tengo dos dos mociones izquierda unida nosotros somos más sencillos tenemos una sola una bueno nosotros no tenemos una bueno pues empezamos ¿foro? bueno las mociones urgentes ¿no? porque yo quisiera preguntar ¿cuál es el procedimiento ahora para poder presentar una moción? antes más o menos creo que eso está dentro del capítulo luego se pregunta si empieza así mal vamos pues muy bien la moción que la tienen todos los portavoces de los partidos aquí presentes porque nos hemos preocupado de que las tuvieran desde hace días es una moción ¿el Partido Socialista tiene la moción? ¿cuál de ellas? ¿son dos? la que dejé encargada al las que una copia para cada para cada de todas maneras se la explico ahora rápidamente mociones son debatidas urgencia primero mociones son presentadas en este pleno creo que numerosas en la gran mayoría de las ocasiones a mi modo de entender buenas pero quedan en el un poco en el vacío o en el olvido en esa moción presento dos casos dos mociones presentadas por foro pero podría hablar de mociones presentadas por Izquierda Unida igualmente que luego espere permíteme pero vamos a ver si se refiere a la moción que usted presentó y que tiene un informe negativo del secretario de que no procede a su tratamiento de la que estamos hablando una que presentó usted sí sí esa misma el 19 de febrero 2014 si además el informe lo creo que le he remitido un informe donde el secretario dice le hace toda una serie de indicaciones es la de seguimiento de oficio de las mociones aprobadas y informar sobre el estado de las diferentes mociones aprobadas estamos hablando de esa yo creo que le he remitido esta mañana un informe por parte del secretario donde le dice que el alcalde es quien ostenta y dirige la administración y que al pleno lo que le corresponde es el control y la fiscalización del gobierno y que ese control y fiscalización viene a través de el requerimiento de información y presencia de los libros de corporación que tengan delegadas las competencias y que en ese caso estará obligado a comparecer fuera de estos supuestos dice el secretario que la ordenación de las comisiones informativas y la dirección de la administración municipal en el orden que usted expresa de seguimiento a los acuerdos corresponde al alcalde y a los presidentes de las comisiones informativas por lo que la propuesta contenida en su moción no es competencia del pleno municipal sino de la junta de gobierno ¿qué me quiere decir con eso señor alcalde? que tiene un informe que no se puede debatir la moción que tiene un informe donde no es competencia del pleno su moción porque yo entiendo leyendo en profundidad el informe que se podría tratar como un ruego pero nunca como una moción bueno que no se puede debatir esa es ese será el nuevo formato de transparencia de este ayuntamiento bueno ya está usted sacando las cosas de quicio usted es en el último pleno en el último pleno en el último pleno si me deja hablar decía ¿por qué no hay un procedimiento para las mociones? y así lo hice y lo que hice fue solicitar previamente cuando el señor secretario general me entrega el informe con los asuntos del orden del día yo le requiero para que entren todos los asuntos y para que me informen las mociones hay dos mociones que fue las que presentó Izquierda Unida y dice no hay ningún problema porque se trata de una declaración un pronunciamiento institucional y hay dos de las mociones a las que informa y dice que no son competencia de este pleno y una es esa usted quiere volver a presentarla cuando le está diciendo el informe del secretario que no es competencia del pleno sino que es competencia de la junta de gobierno ¿Puedo contestar? Sí, por supuesto Sí, lógicamente usted se interpreta mis palabras en el sentido que a usted más le interesa porque yo en el pasado pleno dije que el tratamiento de todas las mociones lógicamente se tiene que reunir en una junta de portavoces en la que todos podamos opinar No, no, no dijo eso no dijo eso lease el acta por favor lease el acta por favor lease el acta yo no puedo tolerar que usted falte a la verdad continuamente retorciendo las palabras Yo no puedo consentir que siga usted poniendo en duda mis palabras porque yo sé lo que he dicho y es la primera vez en este pleno de por lo menos desde que yo estoy sentada en este salón del pleno en que una moción no puede ser debatida es la primera vez que esto ocurre que no es competencia del pleno y instar al gobierno de la nación para la nacionalización de las sentencias es una declaración institucional parece mentira para usted que no yo le estoy diciendo la moción que le insto que le insto a usted pero si lo planteo como ruego no se preocupe si lo plantearía como ruego queda retirada la moción lógicamente en un ejercicio nuevo de transparencia que usted está dando no, pero si no es un ejercicio de transparencia es atenerse a la ley hay un informe del secretario general que es el que da fe y el que hace los informes que está diciendo que no es competencia del pleno lo que usted propone que es competencia de la junta-gobierno que en cualquier caso podrá rogar al gobierno para que haga caso de su ruego no hay más y usted está ¿Qué ocurre para las mociones entonces, señor Vega? ¿Que se han aprobado en este pleno? ¿Son todas ilegales? Por supuesto Quisiera a la portavoz de Asuntos Sociales con un poco más de respeto Bueno, a ver estamos Desde luego queda claro y constancia de la educación que existe en su partido Hombre Eso es una constancia de que en este partido se piensa y cuando usted habla yo la escucho y como la escucho No para faltarme al respeto señora Rosa no le consiga a usted que me falte el respeto No le está faltando al respeto tiene un umbral de soportar de tolerar de tolerar la crítica muy bajo de verdad Queda Esto es increíble ¿Alguna moción más? Decía que tenía dos No, no voy a hacer ninguna moción más Sí, sí nosotros sí Nosotros vamos a hacerlo y vamos a defenderlo Y vamos a defenderlo como siempre hemos defendido las cosas A mí Es la misma Sí Metimos una moción en tiempo y forma para que fuera incluida en el orden del día Y bueno hoy a las cuatro de la tarde me entregan un informe del secretario municipal en el que dice que bueno que no es competencia del pleno la toma de decisiones tanto para la para plantear una modificación presupuestaria porque en esencia lo que pedíamos un poco para que se entienda de qué estamos hablando Pero estamos en el mismo caso Sí, sí Estamos en el mismo caso efectivamente En este caso lo que informa el secretario Tendré derecho a hablar Sí, pero lo que informa el secretario es que dice que es competencia de la alcaldía porque planteaba dos cosas Sí, sí Bueno, mismo Dedicar los 157.000 euros que es una modificación y sería competencia de la alcaldía y lo otro que dice que no es competencia del pleno Sí, pero es que a mí a mí vamos a ver el informe secretario es un informe y es un informe legal desde el punto de vista de representantes Yo estoy hablando de política Yo estoy hablando de política Yo estoy hablando de que nosotros somos concejales y planteamos aquí que queremos que se trate eso en el pleno Entonces se trata eso en el pleno y si el pleno sale con una mayoría que se haga una cuestión usted no se verá obligado a hacerla porque no lo permite la ley Porque es nulo el pleno de derechos Pero no lo obliga a nadie a hacerlo Nadie está diciendo que lo obliguen a hacerlo pero sí sabemos qué es lo que piensa la mayoría del pleno o los componentes del pleno al respecto de esa moción Es decir si yo le estoy pidiendo a usted que se diga que una partida económica para una bolsa de carácter social para atender las necesidades de la población ahora mismo y a mí me dice un informe que no se puede hacer esa modificación porque tiene que partir por otros caminos y que tampoco puedo hacer la consulta que se quisiera hacer porque tampoco pues yo le digo a usted que sí se pueden hacer las dos cosas es decir no se puede hacer desde el punto de vista legal a nadie usted le puede obligar nadie le puede obligar a usted a hacer esa modificación presupuestaria eso es claro porque tiene que partir de usted pero sí sí le podemos plantear aquí y como desde el punto de vista de la política decirle a usted que queremos que se haga esa consulta y si usted no quiere y el Partido Socialista no quiere hacer esa consulta pues no lo hagan y no será legal y no se vinculará y harán lo que quieran con ella pero no nos va a cortar a nosotros la libertad de poder hacer eso y de poner por encima de la mesa es decir eso está claro yo eso no voy a anunciar nunca y no voy a renunciar porque es el derecho básico que tenemos como concejales por lo tanto es decir yo ya no le pido ni siquiera a usted que introduzca ese punto aquí porque ahí tengo un informe que me ha llegado a las cuatro de la tarde a mí me quedé sorprendidísimo porque no se ha metido esa moción porque si usted no le vincula pues no le vincula y bueno nada más si no tiene rango de ley tal pero ¿quién me va a impedir a mí debatir esto aquí? ¿Quién? ¿Usted? Sí, claro me lo puede impedir porque no lo acepta bueno, bien veremos a ver si por esa vía no va eligiendo otra vía que es probablemente buscando firmas firmas de concejales convocan un pleno bien veremos a ver es decir aquí no sabemos todos un poco lo que hay ahora yo es bien triste que tengamos que recurrir a eso para que se nos escuche que podamos debatar este tema yo lo siento es decir bueno pues si tenemos que ir por ese camino pues si no hemos por ese camino nada más vaya tiene que ponerse una mala leche a última hora no, no, no digo así un poco es que soy así vamos a ver lógicamente ratifico todo lo que ha dicho el portavoz del partido de Izquierda Unida y si él reivindica su derecho a tratar las mociones exactamente lo mismo las mociones en el reglamento se dice que después del orden del día y antes del turno de preguntas si no está en el orden del día se somete a urgencia y si esa votación se acuerda que se voten se tratan y luego para un informe jurídico o como dice el señor Enrique si usted luego lo quiere cumplir o no es su competencia haga usted lo que quiera pero no es usted me parece y sobre todo por las mociones de urgencia no nos puede quitar el derecho a debatir en este pleno aquello que consideremos oportuno para el ayuntamiento lo que me dice el secretario lo que me dice el secretario no, respecto al procedimiento de seguir a las mociones presentadas por los grupos políticos que es a raíz de lo comentado con usted en el último pleno fue lo el informe que dice finaliza respecto al procedimiento de seguir a las mociones presentadas por los grupos políticos aquellas que sean competencia de pleno por su contenido deberían presentarse para ser tratadas a efecto de su dictamen en la correspondiente comisión informativa previos los informes que en su caso correspondan para su posterior inclusión en el orden del día de la sesión plenaria señalar que en caso de carecer de informes necesarios y preceptivos incurrirían en unidad esto es lo que me informa el secretario el 6 de febrero después del pleno que tuvimos cuando tuvimos a último de enero es lo que me informa y en función de esto es por lo que yo he tomado estas decisiones pedir no hay más hombre vamos a ver sin acritud vamos a ver yo creo que con un poco de buena voluntad independientemente de lo que sea desde el punto de vista jurídico me fastidia bastante de la razón de la ganteca pero tiene su parte de razón porque claro estamos queremos o quieren en este momento no tengo ninguna emoción quieren hacer un debate político independientemente que jurídicamente sea vinculado vinculable a algo o no bueno yo eso no creo que esté prohibido en ningún reglamento de la ley ni en ningún sitio y además siempre se hizo entonces es que estuvimos trabajando ilegal hasta ahora sí pero a raíz de la denuncia que planteó de la cuestión que planteó Teresa hombre pero eso no puede ser así pero bueno pero bueno esto es increíble me toca bueno esto puedo sí a ver nosotros desconocíamos este tema hasta hoy cuando bueno nos informan de que hay un informe lo comenta Teresa pero es que nosotros teníamos copia de las dos que presentó foro y claro yo no entiendo la diferencia entre esa que hemos debatido respecto a la nacionalización del sector energético que aquí se entendió como era instar al equipo de gobierno y tal como una declaración institucional y claro yo tengo delante las dos mociones de foro y realmente los acuerdos que según la moción presentada piden que tomemos todos ellos empiezan por instar al equipo de gobierno a que realice tal instar quiero decir que esto sí que es una declaración institucional nosotros podemos aprobar o no estas mociones porque luego ya veríamos si estamos todos de acuerdo en tratarlas de urgencia y si realmente se aprueban pero el aprobar estas mociones o sea no entiendo cuál es el problema porque lo que dijo Solares hasta ahora se ha hecho entonces qué diferencia hay entre el mes pasado y el anterior a este que yo sepa legalmente no ha cambiado nada y el asesoramiento debería ser el mismo y cuando dice instar nosotros podemos aprobarlas luego instaremos al gobierno a que lo haga luego ya veremos si el alcalde desea hacerlo o no porque las competencias serán de quien usted dice del alcalde del pleno o de la junta pero debatir esto políticamente es que esto no se nos puede negar porque además precisamente los asuntos que han presentado desde ambos partidos sí que son asuntos que conciernen y que implican a la población de Corbera luego ya le digo se aprueben o no el equipo de gobierno tendrá bueno pues no tiene obligación de llevarlas a cabo porque solo las estamos instando entonces nosotros lo que queremos que alguien nos explique claramente es por qué estas no porque estas que ponen instar al equipo de gobierno se entiende que no y las otras sí es que de verdad que yo también debo ser de cabeza cerrada como la portavoz de foro porque por más que han dicho no entiendo la diferencia y nosotros queremos saberlo de cara a de este mes para adelante cómo hay que redactarlas y cómo hay que presentarlas bueno pues mire usted estuvo aquí de concejal a ocho años o lleva día once y resulta que si no fuera por de verdad Teresa por lo que comentaste y cuando pedía informe pero si no te lo digo con ningún tipo de acrituz hombre te lo digo a ver fue a raíz de los comentarios que hiciste en ruego si preguntas en la última sesión de pleno cuando insto a que me haga un informe el secretario que me vacúe un informe con respecto a esa situación y es en ese momento cuando me plantea cómo tienen que ser las cosas y a raíz de ese momento empiezo a hacerlas vale no obstante voy a decir al secretario general que nos informa al respecto bueno vamos a ver porque yo creo que esto no sé si es por desconocimiento ignorancia o mala fe mire hay una cosa que se llama reglamento de organización funcionamiento de régimen jurídico que establece que establece los mecanismos que deben de regir desde la convocatoria de las sesiones hasta el debate plenare hay otra cosa que se llama la ley de bases de régimen local recientemente modificada que en su artículo 21 establece las competencias del alcalde y las competencias del pleno en el artículo 22 y existe otro órgano perceptivo que es la junta de gobierno local que puede recibir delegaciones de uno o de otro en este caso solo las tiene de la alcaldía las mociones en el artículo 98 de ROF significan un acuerdo lo que se está planteando distancia es el punto número 6 que es un ruego hay dictamen proposición moción voto particular enmienda o ruego entonces la diferencia está en que si se toma se adopta una moción eso es un acuerdo que vincula a la corporación y si como se está diciendo es nulo de pleno derecho va a ocurrir lo que ocurrió en Gijón donde la alcaldesa enmendó un punto y hubo que recurrir en la vía contenciosa para dar la razón es decir si se adopta ese acuerdo en algo que desde mi punto de secretario general igual estoy equivocado después de 30 años de profesión seguramente sí eso obligaría y vincularía al alcalde a adoptar una serie de medidas que no caben por dos razones la primera porque el que dirige los servicios es el señor alcalde no el pleno ni los concejales luego el que tiene que seguir o no seguir es el señor alcalde y en segundo lugar instar a que se genere una comparecencia de los tenientes de alcalde fuera de los procedimientos que le señalan en su informe es una obligación que vincula a la alcaldía y es una intromisión en unas competencias que están perfectamente separadas no voy a entrar en el otro en el otro en la otra moción entonces lo que me pidió el señor alcalde es decir que se ordene de una vez por todas porque se estaban de alguna manera utilizando mecanismos de bueno o de mala fe de bueno o de mala fe para de alguna manera vulnerar los procedimientos e incurrir o introducirse en competencias que no le correspondían esta es la aclaración esta es la aclaración y ese es el sentido del informe y no quiero debatir ¿cómo hacemos cuando la tenemos de urgencia? o sea la tiene que determinar no estamos hablando de las mociones normales de urgencia tienen otra tramitación que es la votar la urgencia aquí por parte del pleno espera espera cuidado quiero decir en la urgencia pasa lo siguiente la urgencia es un acuerdo y previamente a la urgencia yo le informaré pediré la palabra que también dice el 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 la ley de bases que cuando el secretario advierta una posible ilegalidad pedirá la palabra y en ese caso el alcalde si entiende que yo pido un informe podrá retirarlo del orden del día quiero decir lo que no se puede es ni por la vía de urgencia ni por la vía ordinaria utilizar mecanismos de mociones que tienen otro tratamiento que puede ser un ruego puede ser una pregunta puede ser un dictamen puede ser una enmienda como algo que vulnera las competencias de un órgano que está perfectamente definido es decir fuera de las competencias del artículo 22 el pleno no tiene competencias y fuera de las del 21 con la salvedad de que dice que todas aquellas además que incorpore la ley son de la alcaldía y eso es una raya que no se puede robar ¿por qué? porque si no de alguna manera se estaría vulnerando la legalidad y creo que aquí todos están para velar por la legalidad yo por lo menos para informarlo o sea aquí los hostiazos son para marianos todos no, son para secundar sí no quería decir que se puede enrique bueno vamos a ver no es intención nuestra lógicamente poner la legalidad para nada es decir porque en realidad es como debemos de funcionar no hay absolutamente ningún problema pero bueno yo lo que pediría ya que se ha pedido un informe para 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 en definitiva en definitiva frenar una propuesta que traíamos porque realmente se lo dice el secretario vulnera la legalidad es decir no tiene competencias el alcalde yo lo que pediría un informe pediría un informe que nos diga los mecanismos y los pasos por el cual podemos debatir políticamente aquí las cuestiones que consideremos oportunas y se voten y nada más sin que vincule a nadie es decir ese es el tema pero claro es que claro que las hay y tanto que las hay que hasta que podemos recoger firmas de concejales y convocar un pleno con lo que queremos y como lo queremos y plantearlo como lo queremos siempre que no incluya en aquellas cuestiones que fuerce al alcalde a tomar decisiones que sean ilegales o que no quiera tomarlas y se le fuerza tomarlas pero el debate político que no lo va a impedir es decir está claro bien yo me encontré con esta sorpresa como nos hemos encontrado todos y realmente me produce malestar porque son ya muchos años los que llevamos peleando con este tipo de cosas y siempre hemos tenido problemas y no debíamos de tener problemas en esta corporación en este tipo de cosas bueno pues bien plantearemos la propuesta desde otro ángulo con la firma de concejales si es que hay concejales y concejadas que lo quieran hacer para forzar un pleno extraordinario y que se debatan eso que queremos debatir aquí y que se debata aquí eso que queremos debatir aquí vinculen o no vinculen a los acuerdos vinculen o no vinculen al alcalde pero que se debata aquí para que al menos sepa la población que es lo que adopta cada grupo que es lo que queremos y cada uno que tome las decisiones que tenga que tomar desde la libertad que tiene como grupo municipal y como político y como concejales muy bien gracias Enrique María Teresa quisiera decir una cosa muy breve siempre he dicho siempre he dicho que no me gusta que me falten al respeto y que siempre a los técnicos siempre intento no faltar al respeto no sé en qué parte ni en qué artículo señor secretario del ROF o la ley de bases del régimen local dice que un secretario puede faltar al respeto a los concejales creo que la palabra de la mala fe o la ignorancia sobraba creo que la mala fe o la ignorancia sobraba yo le puedo comentar la inseguridad jurídica que crea presentar una moción el jueves y hasta hoy antes del pleno no tenga acceso a ese documento es así señor alcalde ese informe no se ha dado hasta el día de hoy y ese no es el procedimiento que se ha seguido hasta ahora si usted quiere cambiarlo a instancia mía de dos o de tres personas más lo que tenía que haber hecho es comunicarlo porque la moción entró el jueves el jueves pasado el jueves pasado si se cambian las normas de juego se cambian para todos pero no se espera el turno rogos y preguntas cuando se está presentando para que tenga que escuchar lo que acabo de escuchar de una concejala suya de su partido y lo que acabo de escuchar del secretario y que usted me diga que tengo no sé que me quejo demasiado o que tengo una capacidad de insulto que aguante un poco me parece realmente lamentable y quiero recordarle señor Vega que en este hemiciclo ya no tiene usted mayoría y que estas conductas estas conductas para mí no son acertadas estas conductas no son propias de mayorías y no son únicas exclusivamente para velar por la legalidad que me dicta el secretario general de este ayuntamiento que es la persona que da fe de que los acuerdos que aquí tomamos son legales sin más yo creo que ahora sí pasamos al turno de rogos y preguntas Luis Solares había dicho que que no ya está María Teresa ruego pregunta Enrique Sí Ahora no tengo la hora de ver el pelo porque ya tenía dos cosas simplemente una de ellas era con respecto a las informaciones que han salido que ha publicado el colectivo ecologista con respecto a los índices de contaminación de Fertiberia yo me puse en contacto con el colectivo ecologista y lo que se me dijo es que hasta ahora no se publicaban esas mediciones que tenían Fertiberia no se publicaban y que se publicaron el 12 o el 14 de este mes que hacía años no se publicaban que se publicaron y que ellos han estado viendo todos los parámetros de lo que hay y demás y que ha aumentado la contaminación se ha sobrepasado la contaminación admisible en ciento y pico días es decir entonces como también a este ayuntamiento tampoco llegaba y en la época en que me tocó llevar esa área habíamos trabajado en la línea de llevar un control sobre las paradas sobre las incidencias que había en que había en en Fertiberia y en cierta medida pues habíamos conseguido que algo que que tenían obligación de hacer pero que no estaban haciendo que era informarnos de aquellas anomalías de aquellas paradas y demás lo que pido ahora quien tiene la responsabilidad un poco de hacer todo este trabajo lo que pido es que que se examine en esa tal que se trate ese que se valore ese tema que se lleve a una comisión si es que se puede llevar y que que se explique qué es lo que hay y qué medidas podemos adoptar de cara a parar eso es decir lo que no puede ser primero a comprobar si son verídicas bueno los datos son verídicos vamos los ha publicado el participado me imagino que te habrás dado cuenta tú también que lo habrás mirado entonces a ver qué medidas tomamos para para que no mente la contaminación vamos ya es que ya es decir no puede ser o sea tiene que disminuir y tiene que disminuir entonces estamos hay aquí algo que no funciona si los aparatos medidores que no nos daban la que no nos daban la lectura y que no nos pasaba el participado nos lo pasan este año y resulta que me dicen que durante 2013 hemos sobrepasado ¿eh? 111 111 fíjate bueno entonces tenemos que tomar medidas yo simplemente pido al gobierno que tomemos medidas que hagamos tal y en esa línea pues apoyaremos cualquier medida tendente a bueno apoyaremos exigimos y pedimos es decir como se me podía pedir a mí en el momento en que llevaba el área que tomemos alguna medida porque no se puede estar por un lado arreglando aceras y por otro lado contaminando a la gente es decir hay que hacer las dos cosas a la vez de la misma manera que el viernes nos vamos a ir de manifestación en Oviedo para contra el ruido esa era una y la otra la voy a dejar porque ya llevamos la otra bueno ya pero bueno en este tema yo y la otra la dejo porque tampoco ya tenía mucha importancia ya lleva el pleno demasiado tiempo respecto a eso hoy mismo estoy hablando por la mañana con el técnico de medio ambiente al que antes hacíamos alusión que estaba en Oviedo trabajando y recabando información sobre otro tema también que de interés para el ayuntamiento y le traslade eso y quedamos encomendados a este viernes vamos a hacer una reunión primero ya le encomendé que recabara de aquí al viernes toda la información no dejo de creer o no lo que salía en el periódico pero no deja de ser una publicación del periódico entonces que recabara toda la información para trasladarla al gobierno para exigir como mínimo que se cumpla los mínimos que marcan la ley y a partir de ahí ponerla en conocimiento de toda la corporación para su debate y por lo menos su conocimiento hoy mismo está en Oviedo mañana está para afuera también que tiene que ver de un viaje con otro tema que afecta al municipio de Corvera y el viernes tendremos otra reunión en el que ya le encomendé que adelantara ese trabajo para que el viernes me informara a mí formara al gobierno y luego el gobierno a la corporación eso mismo que acabas de plantear ya lo hemos hecho hoy por la mañana y es preocupante mucho muy preocupante Ana Belén a ver nosotros teníamos unas preguntas preguntamos ya en el pleno pasado y como ha pasado otro mes y no hemos tenido contestación ninguna respecto a una solicitud que presentamos por registro el día 10 de diciembre que jolín han pasado ya más de dos meses y si no se nos ha dado contestación a la petición y se nos ha entregado pedíamos una copia compulsada de un expediente que entendemos que teníamos derecho pero ni se nos han dado las copias ni se nos ha contestado nada al respecto entonces no sabemos si se extravió la petición o si por algún motivo como mañana que vale porque si hay algún problema no se nos van a dar por algo que se nos diga bien luego respecto al tema que preguntamos siempre también de las viviendas estas situadas junto a la carretera de Trubia queríamos saber si el aparejador que ya se ha incorporado y demás ha elaborado ya el informe para que se nos pase una copia o aún no se ha hecho el informe nosotros se lo solicitamos pero a día de hoy entonces no está elaborado todavía no lo sabéis bien pedimos un poco de celeridad en el asunto porque bueno ya es una petición antigua y siguen pasando los meses y no tenemos no tenemos la información no no que estuvo el aparejador de bajas solo preguntamos si está el informe o no aunque sea ya pasado tiempo y se haga más más pesado el debate yo no me aguanto eso es un tema que afecta a un problema de este ayuntamiento de 6 o 7 años en el que hubo denuncias hubo denuncias en el juzgado por parte de la USPC que ahora vuelva a pedir y reiterar cuestiones sobre denuncias que ya hay sentencias y que le quitan la razón en aquellas peticiones Iván oye el ruego de hoy escucha no no perdona yo he hecho una pregunta si solo quiero saber si está el informe para que se nos dé porque no quiero no Iván la pregunta era muy clara ¿está el informe para conocerlo? o no o si o no pero que no queremos entrar a debatir si con lo que vamos de pleno ¿qué pasa? que solo debatemos lo que quieren los demás no Iván pero que lo que me tienes que contestar son las preguntas que yo hago no las que a ti te dé la gana yo hoy no he preguntado se le va a pedir al promotor que retranquee se va a tal lo único que he dicho se elaboró el informe para tenerlo y luego ya lo debatimos en comisión es que de verdad pues yo ya me doy por contestada si no es la que preguntaba vale pedíamos a ver luego lo de la copia del expediente ah y por último respecto al tema de sujetes ¿ha habido alguna reunión ya de la junta de la junta no de la comisión tenemos una reunión cada uno de los técnicos de los siete técnicos que la conforman quedaron en preparar la parte que les correspondía y espero que para la próxima semana para la próxima semana convocarlos otra vez para saber si vienen con los deberes hechos e ir avanzando vale bien pues por nuestra parte no hay más sí una última pregunta por favor engrasada la legalidad la moción que no se ha podido debatir hoy la moción de las mociones lógicamente la labore yo pasó el departamento jurídico mi partido y fueron pedidas por tres ayuntamientos más quiero pedir o preguntar si el informe que se ha emitido por parte del secretario tenga autorización para poder emitirlo también o transmitirlo a los otros ayuntamientos los informes del secretario son públicos si no hay más cuestiones despedimos gracias a a Ramonia la rosa la rosa la rosa la leaves para poder emitirlo tam